Hola, ¿qué tal? Muy buenas de cine, de política y bueno, en esta ocasión vamos a estar, pues como ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales de la revista Los Cínicos, pues vamos a tener una conversación con Lourdes Gil Alvaradejo, quien es la directora de Cinema Queer México, un festival que se realiza del 8 al 30 de septiembre, pues bueno, ya están arrancando varios festivales en este mes, pues que ya se acerca el de septiembre, mañana termina. Y bueno, vamos a, en algún momento más, a conversar con Lourdes. También vamos a, pues a comentar sobre, sobre este documental, esta docu-serie, como le llaman muchos, el caso Cacés Vallarta, una novela criminal, una docu-serie de cinco episodios, dirigida por Gerardo Naranjo, lo podemos recordar por aquella película que yo la denominé, El Narcocuento de Caperosita, y pues una reina de belleza que quería ser atrapada por ese Marco Lobo Feroz, Misbala me refiero, y bueno, pues ahora está presentando este documental con cinco episodios en Netflix, que, pues se estrenó hace un par de días, y ha estado dando mucho de qué hablar este, este, este trabajo, que, pues, habla de un caso bastante sonado, que es el de Pablo Escacés y Israel Vallarta. Vamos a estar platicando un poquito más tarde, y luego vamos a conversar con dos, dos teatreros en Guadalajara, que están, pues, presentando, pues, pues, obras de teatro, Roberto Estrada, por un lado, con la improvisación de Santa Tere, una obra de Eduardo Villalpando, y bueno, vamos a platicar con Roberto Estrada, que es uno de los actores, según nos enteramos, le hace de un viejo respetable en esta obra. Y más adelante nos va a acompañar Miguel Lugo, quien es director de la obra de la puesta en escena A lo Mejor Te Encuentro, que es una obra que ya se ha estado presentando en estos últimos días de agosto, y va a continuar, pues, lo que es dos, tres, nueve y diez de septiembre, acá en Guadalajara, y bueno, entre todo eso, también, pues, apuntar algunos comentarios sobre el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación también con él, con el arte, yo por ahí, pues, escribí un texto que se llama Más militares, más dinero de los militares, menos asimio. Vamos a comentar un poco al respecto, y sobre Ambulante 17, que, pues, arranca el día, el día de hoy, Ambulante, que yo lo quisiera abordar, además, desde, desde el lado, este, relacionado con, precisamente, con la serie de, eh, de, eh, Casés Vallarta, eh, sucede prácticamente a la par de siete años después, eh, nace un documental también de este, de este terrible caso de tortura y de puesta en escena, eh, entonces, eh, pues, pues, vamos, eh, pues, solo a comentar algunas cosas, pero, eh, bueno, eso va a ser, este, lo que vamos a estar tocando en este, en esta edición, la, ahora sí, la última de agosto, resulta que, pues, yo decía que era la última la semana pasada, pero, bueno, aquí seguimos, ahora sí es, eh, pues, ya la frontera entre agosto y septiembre, eh, y, bueno, vamos, eh, a estar, pues, bueno, comentando todos estos temas, eh, pues, vamos, entonces, a darle la bienvenida a, a Lourdes, eh, quien ya, ya nos está esperando, yo le agradezco muchísimo, y, pues, bienvenida, hola, bienvenida, Lourdes. Hola, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, al contrario, eh, Lourdes, oye, ayer, este, pues, hubo una conferencia de prensa, ¿no?, sobre, sobre la quinta edición de Cinema Queer México, eh, donde, bueno, pues, estuvo también ahí, eh, alguna documentalista, Dana Bicker y algunos funcionarios del IMCINE. Eh, me gustaría que, que, que nos contaras, eh, Lourdes, ¿qué es, eh, Queer México? Entiendo que es un vínculo entre, entre Suiza y México, ¿no? Entonces, pues, a ver, cuéntame un poco sobre, sobre esta parte, ¿no?, ¿cómo, cómo se llega a esa alianza? Sí, muchísimas gracias, gracias de nuevo por la invitación y por el espacio, eh, pues, el Festival de Cinema Queer México surgió en 2018 precisamente como una colaboración con un festival en Suecia, el Cinema Queer International Film Festival, y el festival, pues, igual que aquí en México, surge con la inquietud de poder compartir y contar otras, eh, sobre todo compartir otras narrativas que tuvieran que ver con las experiencias LGBTQ+, ¿no?, pensando que, pues, muchos años han sido como siempre estas representaciones como muy estereotípicas, eh, usualmente con un final muy trágico, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente cada vez hay más historias y más películas y más series de televisión que, que cuentan estas historias y que, y que buscan acercarse a las experiencias de las personas que se identifican como LGBTQ+, pero, pues, nos faltaba también, o nos pareció muy importante, pues, eh, sumarnos a esta lucha, ¿no?, y sumarnos y, y tener esta propuesta de ofrecer otro tipo de contenidos. Entonces, en 2018 empezamos esta colaboración. El primer año solamente teníamos contenido de Suecia, eh, nos presentamos únicamente en la Ciudad de México. En 2019, pues, ya creció un poco la, la programación. En 2019, evidentemente había que incluir películas y producciones mexicanas, eh, viajamos a Tijuana, Querétaro y también nos presentamos en la Ciudad de México y luego llegaron ya los dos años de pandemia, ¿no?, que obviamente fueron un reto como, como fueron para muchas personas y muchos proyectos. Entonces, ese año empezamos a colaborar con Filme Latino y eso nos permitió acercarnos a otras personas que de otra forma no hubiéramos podido llegar. Entonces, eso fue muy valioso y muy importante y también como te impulsa y te obliga de alguna forma a repensar cómo puedes acompañar a las películas. Pero, bueno, ya este año, que son, que es nuestra quinta edición además, pues, tenemos la oportunidad de volver a las salas, de otra vez, pues, ya poder compartir del cine en estas muchas sedes que estaremos visitando. Vamos a estar por primera vez en Mérida, por primera vez en Morelia, regresamos a Querétaro y, pues, evidentemente estamos otra vez en la Ciudad de México y ya el festival arranca la próxima semana. El jueves 8 de septiembre tenemos nuestra proyección inaugural en el Cine Tonalá. Después estaremos en la Cineteca Nacional, en el Cine Mefal, en el CCD, el CCD, o seres que esperamos conozcan y que si no, que nos puedan acompañar ahí. Todas nuestras proyecciones son gratuitas, obviamente, excepto la de la Cineteca Nacional. Ahí sí tiene el costo regular que ya conocemos en la Cineteca. Y, pues, ya luego a partir del 16 de septiembre nos vamos a Mérida y en Morelia. Esas ciudades suceden paralelamente y para el 22 de septiembre ya estaremos en Querétaro. Oye, Lourdes, ¿cómo llegas tú a este festival, a dirigirlo? ¿En qué momento te encuentras tú con este vínculo? Yo estuve desde el 2014 hasta el 2019 en Ambulante y fue Elena Fortes, una de las fundadoras de Ambulante, quien me presentó con las personas que fundaron el festival en Suecia. Entonces, a través de ese vínculo fue que compartimos como estas ganas de poder seguir compartiendo películas. Las personas que empezaron con el festival en Suecia iban a venir de visita a México porque querían conocer como sobre, pues, la escena del cine queer en México. Entonces, pues, ya que iban a venir aprovechamos esa visita para hacer una pequeña muestra y, pues, hubo muy buena respuesta, ¿no? Como muchas ganas de las personas de acercarse a ver las películas, de conocer este contenido. Entonces, por eso fue que vimos que era muy importante y relevante seguir haciendo esta colaboración. Y también, pues, es una oportunidad de que algunas películas mexicanas se presenten en el festival en Suecia. Ok. ¿Por qué en septiembre? ¿Por qué sin en septiembre? Digo, ya sabemos que hay un mes, ¿no?, del orgullo. Igual está como muy dominado con Mix o con el Premio Magellan en Guadalajara o, en fin, con otros festivales. ¿Qué encuentras tú en el mes de septiembre? O no sé si ha sido como generante para poder como exhibir en septiembre. Sí, ha sido un poco cambiante. Pero, o sea, el primer año, por ejemplo, sí lo hicimos en junio, pero también nos parecía muy importante. Y precisamente es el título de una de las charlas que vamos a tener este año, de una de las conversaciones que tendremos. Pues que el orgullo no se celebra solo en junio, ¿no?, o que las personas LGBTQ+, no solo existen en junio. Entonces, nos parecía como una buena oportunidad de tener actividades en otro momento del año. Sí ha sido como un poco itinerante, pero hemos optado por presentarnos como más hacia estos meses del año, ¿no? Como septiembre, tal vez no tanto octubre, porque ya sabemos que hay como muchos festivales en la agenda. Pero, bueno, dentro de lo posible hemos encontrado como este espacio para poder estar en las sedes. Y nos parece muy importante eso, ¿no?, como estar ocupando estos espacios no solamente en junio, o no solo como en esos meses en que se celebra más el orgullo, ¿no?, que tenemos como esa idea. Y ahorita veo que, supongo que ha sido como bastante dinámico también, decías ahorita, Ciudad de México, del jueves 8 al miércoles 14 de septiembre, Morelia, del viernes 16 al lunes 19 de septiembre, Mérida, del viernes 16 al martes 20 de septiembre, y Querétaro, del jueves 22 al martes 27 de septiembre. ¿Cómo se genera, por ejemplo, por qué solo se da en estos cinco ciudades que no parecieran como las más liberales, digamos, salvo Ciudad de México, pues? Sí, pues es que creo que comparándolo con la Ciudad de México, las demás palidecen, ¿no? No pensaríamos que el resto son como particularmente liberales, aunque entiendo que hay ciudades que tienen en apariencia políticas mucho más abiertas y demás, y en las que pensaríamos que estamos más seguras, pero nos parece muy importante precisamente esto, ¿no?, como el poder salir de la Ciudad de México y empezar a explorar otros territorios. Algunos han sido más por, pues porque conocemos un poco más las ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como vínculos más en Querétaro por cosas de la familia y todo esto, entonces ha sido como más sencillo acercarnos a esos espacios, pero aún así ha sido muy importante como el trabajo que hemos hecho con las sedes, por un lado, y con las colectivas, con activistas, con organizaciones en cada una de las ciudades. Entonces eso ha ayudado mucho y que hemos encontrado también como mucha disposición de las personas con formar parte del equipo de Cinema Queer México, pero también como de colaborar para poder llevar el proyecto a estas ciudades. Entonces pues eso fue como parte del motivo de ir este año a estas ciudades y no a otras tal vez, ¿no? Pero evidentemente nos interesa mucho como seguir vinculándonos con otras personas y siempre como tener esta posibilidad de explorar otras ciudades y poder ir a otros lugares en los que también no pensaríamos que son como las más compatibles con este tipo de contenidos, ¿no? Pero que creo que lo que hace una gran diferencia son esas personas, ¿no? Como estos colectivos, estos artistas, organizaciones, activistas, las que realmente hacen mucho más, voy a decir sencilla, el que podamos estar ahí. Me llama la atención que no esté Monterrey, que no esté Guadalajara, las ciudades pues donde supuestamente igual hay como más participación, ¿no? No sé, ¿por qué no están? Porque ojalá pudiéramos ir a más lugares, pero este año, digo, ya como para nosotras el simple hecho de poder viajar a cuatro ciudades es como un logro grande y nos encantaría visitar más adelante muchas más ciudades. Hemos colaborado, por ejemplo, con la muestra Queer en Monterrey, por ahí también hay como mucha inquietud de ir a Guadalajara, entonces también hemos encontrado otras formas de vincularnos como con esas ciudades y sí esperaríamos en el futuro poder visitar muchas más, ¿no? Y estar como en estos lugares que a lo mejor sí ya tienen como una oferta también mucho más sólida, aunque digo, también en Morelia obviamente hay una cultura cinematográfica muy importante y nos emociona mucho también poder estar ahí. Habla sobre las secciones, dices, hay tres secciones, ¿no? El panorama LGBTQ+, México, el panorama LGBTQ+, Suecia, y está el panorama LGBTQ+, Alemania, ¿no? Sí, exactamente. Sí, este año dividimos de esta forma nuestras secciones. El contenido de Suecia es por esta colaboración que tenemos desde el inicio del festival, entonces pues obviamente se ha sido como un gran impulso para mantener esta programación. La de México pues ya era muy importante también mantener siempre como esta otra ventana de exhibición para los y las realizadoras de México y desde el año pasado empezamos a incluir películas de Alemania. También siempre estamos como interesadas en poder incluir otras historias de otros lugares, pero en particular este año pues son esos tres países los que forman parte de nuestra programación, sobre todo por las historias que cuentan, que nos parece muy importante, digo, las de México, lo que decía, ¿no? Como hacer esta ventana de exhibición para estas películas, pero también pues poder seguir compartiendo contenido de otros lugares y conocer esas historias que les parece relevantes contar allá. Entonces, pues ahorita esa es como la forma en la que hemos estado construyendo nuestra programación, pero de nuevo, ¿no? Siempre con estas ganas de poder más adelante incluir otros lugares y otras historias. Claro. ¿Cuáles serían, digamos, las diferencias que ves tú entre estos tres partes del programa, del panorama LGBTQ+, o sea, entre Alemania, México, Suecia? ¿Cómo es esta selección? ¿Cómo las ves tú? Pues para mí creo que comparten muchas preocupaciones. Los temas que tocan creo que podemos encontrar como muchas similitudes. Este año, por ejemplo, hay muchas historias de mujeres, de mujeres jóvenes detrás de las cámaras y ya pensando como en un sentido más técnico de producción, también son muchas mujeres jóvenes las que están haciendo estas películas, son directoras con las que estamos platicando este año que nos comparten pues todos los retos que vivieron para poder hacer estas cintas que componen la programación. Entonces, creo que a lo mejor pensaríamos que es como diametralmente opuesto el hacer cine aquí que en Suecia o Alemania. Sí existen, evidentemente, muchas diferencias culturales y digo ya simplemente pensar como en las legislaciones que hay en los diferentes países, pues aquí todavía hay como muchos retos y mucho camino por avanzar, pero creo que también encontramos como muchas similitudes, como muchas ganas de tener a, de esas mujeres, de seguir explorando su camino, de contar en sus películas las preocupaciones que tienen y creo que ahí encontramos como muchas coincidencias, de nuevo es como estas mujeres saliéndose del molde, como saliéndose de lo que se espera de, como socialmente de ellas y realmente encontrando su identidad y haciendo lo que les interesa y contando las historias que quieren de la forma en que les interesa. Particularmente no veo como una diferencia grande en el hacer cine ni en las, estas preocupaciones que comparten, pero pues sí son distintas los contextos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania y en Suecia es mucho más evidente esta como encuentro de identidades, ¿no? Porque son muchas personas migrantes que llegan tal vez como primera o segunda generación a países que tienen una realidad muy diferente de la que vienen, ¿no? Porque hay historias, por ejemplo, de Vietnam. Entonces, este encuentro de diferentes culturas e identidades pues es muy interesante, pero creo que también cada vez lo vamos viendo más en México, ¿no? Por ejemplo, tenemos este corto de Somos Pequeñas de una comunidad de una etnia muy específica en Sonora, entonces pues también son como estos otros retos que vamos viendo y que cada vez se van visibilizando más. Creo que esa también es como una diferencia importante, ¿no? Que tal vez acá apenas vamos visibilizando algunas pues realidades que antes habíamos preferido como ocultar, ¿no? Que no habíamos visto por muchas razones. Sí, y la selección son más o menos 23 películas, ¿no? Las que están, las que van a proyectar, ¿no? ¿Cómo define usted la selección de películas en esta ocasión? Sí, exactamente. Son 23 entre cortos y largos. Es una mezcla de documentales, de ficciones, docuficciones. Entonces, lo que nos interesa mucho es pues por un lado entender quiénes están contando las historias, ¿no? Creo que también esa es una de las cosas que hemos, de las que nos hemos hecho más conscientes en estos años, de estar siempre atentas a ver quiénes son las personas que están contando las historias. Entonces, por eso este año nos parece muy importante que tenemos a tantas mujeres y personas trans que están atrás de la cámara y eso es como parte también de esta idea que tenemos al estar haciendo la programación, ¿no? Y que sean historias diferentes, diversas, de estas muchas experiencias que hay en el ser LGBT+, de estas experiencias y vivencias como personas queer. Entonces, pues eso es algo que nos gusta mucho y que buscamos activamente ofrecer, ¿no? Como esta diversidad de narrativas, de formas de hacer cine, de formas de contar historias y creo que en estos 23 títulos pues se ve como esa gran variedad de formas y estilos, experiencias y vivencias y eso es como parte de lo que va ayudándonos a construir la programación. ¿Y cómo llegan ustedes a la selección? ¿Llegan las películas? ¿Ustedes van a distintos festivales? ¿Cómo van ustedes conformando esta programación? Creo que es un poco de ambas. De momento no lanzamos una convocatoria, pero sí estamos siempre abiertas a recibir películas, a verlas. En este caso, por ejemplo, nunca seremos parte de Amelia Eloisa. Ella nos envió su película, nos dijo, yo tengo esta película, véanla. Y nos gustó mucho, nos parecía que era una historia que encajaba muy bien con la programación que estábamos organizando en ese momento. Y otra, por ejemplo, las películas de Suecia, pues le compartimos estas inquietudes al equipo de allá y nos envían propuestas que vayan y que concuerden con esta narrativa que estamos componiendo para la programación. Entonces, pues sí, son diferentes formas y estamos siempre abiertas, estamos buscando exactamente películas en otros festivales, ver qué se está programando. Como hacemos también un festival de exhibición, entonces, pues podemos esperar un poco a que las películas también como cumplan su ciclo y eventualmente puedan llegar a nuestro festival y que sea como otra parada más en el ciclo de las películas y que creemos que también pues eso es muy valioso, ¿no? Porque para las personas que hacen cine pues saben que es difícil hacer la película, entonces tener como estas otras oportunidades de seguir compartiendo con las audiencias pues es muy importante y pues así es como vamos durante el año recolectando todas estas películas para ir haciendo la programación del festival. Oye, Lourdes, también otra cosa es que en estos pues digamos años de pandemia y bueno, la experiencia que he tenido de ver algunas películas por ejemplo en el premio en Guadalajara por ejemplo el cine de diversidad el cine en estos rubros me da la impresión que fue mucho más mucho más arrojado pues a contar historias en medio de la pandemia o sea por ejemplo recuerdo el caso de Gustavo Vinagre con Tres Trices Tigres que es una película que ganó el Teddy en Berlín el año pasado o la película de Bruce Labrus Lidia de Affair to Lidia que también o sea fueron películas este donde el tema del cubrebocas y de la sana distancia pues como que como que igual se tomaban como como menos menos prevención ¿no? este incluso ahora con el tema de la viruela del mono por ejemplo este pues se ha hecho mención ¿no? de que muchos de los que están contagiándose pues son son relaciones este homosexuales ¿cómo cómo ves tú este las historias digamos son son películas que se tocan este que se filman durante la pandemia y y si es así ¿qué notas tú este en estas en estas películas digamos este como como especiales en esta temporada pues donde hubo supuesta sana distancia y este rollo creo que muchas se grabaron antes o después de la pandemia y algunas que sí se grabaron durante por ejemplo Subamos Juntas la Montaña esa sí se grabó durante la pandemia pero y por eso vemos como muchas conversaciones grabadas en Zoom y como en otras plataformas entonces pues creo que las realizadoras encontraron como sus diferentes momentos para poder hacer las películas y para poderlas lanzar y en qué momento creo que más que en la realización para muchas personas el reto fue el estreno que tal vez habían pasado como todos estos años editando sus películas y cuando por fin iba a llegar el momento del estreno pues encontraron con que ya no había festivales presenciales y que había como en algunos casos muchas como peticiones especiales de los festivales para tener estrenos entonces creo que más bien ahí estaban como los obstáculos para las personas que ya tenían sus películas listas y para quienes las estaban trabajando pues también en muchos casos fue como un momento de pausa entonces por lo que por lo que yo veo más bien pues fue como intentar y creo que esto pasó pues para todas las personas y para todos los proyectos como adaptarse a esa realidad en ese momento lo mejor posible y es por ejemplo el caso de Subamos contra la montaña que es esta como película que podría parecer más experimental pero también porque la forma en que se hizo tuvo que ser distinta a lo usual porque estaban grabando durante la pandemia y muchas otras creo que más bien se grabaron antes o después entonces vivieron tal vez procesos de edición un poco más largos pero bueno ahora ya van encontrando la luz La directora esta Dana Alvíqueres que vendió la es quien estuvo ayer en la conferencia de prensa y en en el cine este y mencionaba ella el tema de la transfobia ¿no? Sí ¿Recuerdas un poquito de eso? o sea ella no sé porque creo que es un tema como muy actual en cuanto al tema del feminismo ¿no? yo recuerdo por ejemplo que algunas en algunas marchas pues este del 8 de marzo fue como un tema un poco como complicado había un en Guadalajara había un globo ¿no? que decía no a la a la transfobia ¿no? no a los transfeminicidios y me parece que que este este corto habla un poco sobre sobre eso ¿no? Sí pues este corto y algunas otras producciones que están este año en el festival pues precisamente retratan esas urgencias mucho de lo que queremos hacer pues es precisamente acompañar esas experiencias pero también pues mostrar que todavía existen situaciones de riesgo y de peligro particularmente para las personas trans para las mujeres trans para los hombres trans para ellas es que las están matando también ¿no? entonces existen muchos discursos de odio en contra de las mujeres trans la violencia pues no se puede negar tampoco ¿no? este año hubo empezamos en 2022 con muchas noticias sobre violencia contra mujeres trans entonces pues es algo que nos parece muy urgente hablarlo y no solo hablarlo sino también pues invitar y acompañarnos de mujeres trans para que nos cuenten del trabajo que están haciendo porque también pues tienen una agencia muy o sea tienen la posibilidad de organizarse y están haciendo muchísimas cosas precisamente para visibilizar estas violencias entonces pues nos parece muy relevante que esto también lo puedan contar después de las proyecciones del festival y por eso nos encanta tener como estas muchas colectivas que nos cuentan desde su perspectiva cuál es su experiencia y los retos y obstáculos que viven y además pues en el caso de Subamos Juntas la Montaña pues una mujer que también tiene una discapacidad auditiva entonces como muchos retos y muchas experiencias que van formando su realidad y que nos parece también muy relevante que se conozca que la acompañemos que escuchemos que aprendamos sobre esto y que pues podamos hacer un mundo que sea más equitativo y que auténticamente ofrezca todos los derechos para todas las personas ¿no? Entonces pues por eso nos encanta tener por ejemplo historias como esta que hizo Dana sobre Caro es el nombre de su protagonista y entender que las personas pues son muchas cosas ¿no? y tienen muchas dimensiones y muchas capas y entre todas las que vive por ejemplo Caro pues es que es una mujer trans y que aparte tiene esta discapacidad y es como pues vive su realidad ¿no? y como en esta amistad que tienen Dana y ella pues suben juntas la montaña y entonces pues creemos que también es como un punto de encuentro muy importante y que ojalá pues provoque muchas reflexiones y que a las personas les cause mucho interés esas proyecciones van a por ejemplo habrá interpretación de lengua de señas mexicanas ¿no? porque pues queremos hacer que también sea como un espacio más accesible para todas las personas Oye van a haber algunas actividades y veo que van a estar la realizadora los realizadores ¿no? ¿cómo va a estar esa parte? ¿van a estar digamos en Mérida en Morelia en Querétaro? ¿quiénes van a estar ya digamos una idea de cómo va a ser? Sí pues en la Ciudad de México nos van a acompañar por ejemplo las protagonistas de Casa Rochelle precisamente Dana va a estar en la Ciudad de México con Caro presentando su película también van a estar la directora de foto y la una de las actrices de los últimos días de abril que también es uno de los cortometrajes que forman parte del programa de cortos mexicanos de Gigantes va a estar una de las protagonistas Andrea Sutton en una de las proyecciones entonces pues iba a estar como muy variada la selección de personas que nos van a estar acompañando en las actividades también a Querétaro viaja Dana con Caro y de Guadalajara a Morelia viaja a Amelia Eloisa la directora de Nunca Seremos Parte y a Mérida este año solo les toca que vaya yo entonces voy a estar allá presentando las películas y como haciendo algunas actividades con 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 activistas locales y como con cineastas y realizadoras pues para ir como generando esos vínculos y que ojalá podamos volver el año próximo también por ejemplo en la Ciudad de México vamos a colaborar con una asociación que se llama Balance AC entonces entonces sus integrantes van a ir con nosotras a Farotlahuac a presentar las películas a platicar del trabajo que hacen con las juventudes y con las mujeres por ejemplo la Fundación Henrik Ball va a estar con nosotras el 12 de septiembre en el Rule presentando una actividad que precisamente se llama sobre se llama porque junio no basta entonces vamos a estar platicando con dos colectivas Hola Amigue y Jun Trans Fest para platicar como de estos muchos proyectos culturales como de estas iniciativas que hay todo el año y que también vale mucho la pena que les pongamos atención para poder acompañarles y conocer de sus actividades y también por ejemplo vamos a presentar en el Centro Cultural España el 14 de septiembre el Work in Progress de Can y La Puerta que se llama Niñes que es un documental que aborda la diversidad de vivencias de género desde la infancia entonces pues también son como muchos temas que se nos hace increíble que podamos estar tocando y que haya estas personas que nos van a estar compartiendo su trabajo y otra por ejemplo otras invitadas que también creo que va a estar muy interesante esa actividad es el sábado el domingo 11 de septiembre perdón en el Centro Cultural Digital vamos a presentar Nudo Mixteco y ahí nos va a acompañar Aileen Yañez una de las protagonistas y la activista Aida Nasheli para poder pues profundizar en los temas que toca Nudo Mixteco entonces pues eso es como también otra de las oportunidades que tenemos con las películas que son muchos temas los que toca entonces eso da pie para conversaciones muy importantes Dicen que van a llevar un taller de la resistencia de existir mirada queer contra el cine hegemónico Sí ¿Cómo va a consistir? Si alguien quiere participar ¿Qué tiene que hacer? El taller va a tratar es como un acercamiento como empezar a tener nociones sobre el análisis del cine desde una perspectiva queer entonces pues sí vamos a dar como estas bases para poder analizar y como tener estas herramientas para poder analizar el contenido que vemos pero también empezar a platicar sobre qué es cine queer y como tener estos conceptos un poco más claros para poder pues también hacer un análisis desde ese lugar El taller se va a presentar el sábado 10 en la Casa del Lago y el sábado 24 en el Museo de la Ciudad en Querétaro ahorita la convocatoria para el taller en la Ciudad de México ya cerró y afortunadamente teníamos a muchas personas interesadas entonces pero todavía queda la opción de inscribirse en Querétaro entonces si hay personas que nos ven allá ojalá que se animen a inscribirse y para poder inscribirse solo tienen que entrar a nuestro perfil de Instagram de Instagram y ahí van a encontrar toda la información para poderse inscribir Ok La otra parte del festival es la que está en línea en Filmin Latino ¿Qué es lo que vamos a poder ver en línea si no estamos en estas ciudades? Sí pues eso también es algo que se nos hace muy interesante de poder bueno algo que nos da muchas que nos interesaba mucho mantener la posibilidad de colaborar con Filmin Latino en la plataforma del IMSCINE vamos a tener ahí disponible el programa de cortos mexicanos el programa de cortos alemanes y el programa de cortos suecos también va a estar Nudo Mixteco de Gigantes y un largometraje más que ahora se me escapa el nombre mexicano entonces es una producción un poco más reducida pero todos los días del 26 de septiembre al 30 de septiembre vamos a tener al menos una película o un programa de cortos disponible para que lo puedan ver y compartir y exactamente como seguir con esta posibilidad de acercarnos a todas las personas que no están en la Ciudad de México o en Querétaro o en Mérida o en Morelia pero bueno ahí vamos a estar también la película que es que se va a exhibir mexicana canción de invierno o Casa Rochelle Casa Rochelle exactamente ok Casa Rochelle ok entonces Casa Rochelle y Nudo Mixteco que anda anda compitiendo en el Ariel algo así si muy bien este pues que es que perdón es que como un mosca andaba por aquí este que que esperas tú este Lourdes digamos para los próximos años en este en este festival que la verdad es que yo no no lo no lo tenía como en el radar así bien bien me parece como interesante porque es como un festival este como como que te digo se movió digamos de lo que según supuestamente este todo el mundo se aprovecha en estas en estas dos días ¿no? de julio este tú este ¿cómo lo ves? para dónde o sea ¿qué perspectiva tú ves de este festival? pues creo que todavía nos faltan muchas cosas por conocer creo que estas próximas semanas de festival van a ser muy importantes para precisamente entender cuál es la dirección que queremos seguir porque ahora ha sido mucho de de poder por un lado volver a las sedes ¿no? como físicamente estar en las salas de cine presentando las películas acercarnos a las personas que las que las ven ¿no? conocer realmente a la audiencia que nos acompaña cuáles son sus intereses urgencias cuáles son como todas estas experiencias que es importante que se puedan ver en la pantalla que se puedan ver en el cine entonces pues creo que mucho será lo que sucede en las próximas semanas cómo son cómo son estas colaboraciones con las organizaciones con las activistas de qué forma les puede funcionar mejor el festival para dar a conocer y extender el mensaje y el trabajo que hacen entonces pues me encantaría decir como que a lo mejor la intención es ir a más ciudades o tener una programación más grande pero creo que el propósito particular es siempre tener al centro a las personas y de qué forma puede tener un impacto el festival entonces y eso solamente se puede lograr de forma colaborativa solamente se puede lograr pues cimentando esas relaciones que estamos creando entonces pues creo que estas semanas darán pauta para lo que viene y evidentemente ojalá algún día no tuvieran que existir los festivales y todo esto que se enfoquen únicamente en querer contar otras narrativas sobre personas LGTQ+, y así otros muchos que tienen perspectivas similares pero por ahora pues es importante y es necesario seguirlo haciendo y es importante y necesario seguir ocupando estos espacios entonces pues ya veremos que vienen para los próximos años pero mientras tanto nos emociona mucho el poder viajar el poder estar en las salas y también en tener esa oportunidad de compartir en film y latino para quienes no nos pueden acompañar físicamente pero que pues también puedan disfrutar del contenido Sí las películas mexicanas que están aquí si viajan a Alemania a Suecia ¿hay algún comparten digamos contenidos en algún momento en el año? Sí sí lo compartimos no todas pero sí lo compartimos o sea sí hay películas mexicanas que están en la programación que eventualmente se presentan allá ¿en qué fecha se presentan? Este año el festival allá va a ser en octubre no sé si necesariamente en octubre se van a presentar pero sí tienen actividades durante todo el año entonces eso como siempre hay oportunidad para que tengamos esa opción de presentar las películas allá ¿pero no hay alguna en particular que vaya a viajar para allá? En este momento no Ok pues bueno pues muy bien oye nada más pues pedirte bueno el programa lo pasamos ya que termina lo pasamos por YouTube y los pasados por otras redes este si alguien quisiera comunicarse contigo quisiera como tener más información y seguir las redes de Cinema Queer México este ¿dónde las pueden encontrar? ¿cuáles son? Sí en Instagram Twitter y Facebook estamos como arroba Cinema Queer MX y ahí nos pueden escribir nos pueden ahí pueden encontrar toda la información sobre el festival y también tenemos una página web www.cinemaqueermx.org está en continua construcción pero ahí también pueden encontrar toda la información y nos pueden contactar y nos pueden ahí platicar y compartir sus impresiones de las películas ¿han tenido buena comunicación por ahí en Instagram? Sobre todo sí en redes sociales sí en Twitter y en Instagram creo que son las redes en donde tenemos como más participación e interacciones y también ayuda mucho que podemos volver ahora a las a las sedes y a la vida en persona porque también es muy lindo como poder tener esa retroalimentación en persona y en vivo a las fiestas ¿habrá fiestas o no? No tenemos fiestas pero bueno siempre hay la opción de poderse quedar en todos estos espacios en los que presentamos las películas la mayoría te da esa opción entonces ahí siempre se puede seguir la reflexión sin la plática claro sí 23 días un poquito más algo así de actividades claro bueno pues bueno pues muchas gracias Lourdes Gil gracias Álvaro Dejo si es así lo estoy diciendo correcto sí 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 bueno gracias gracias ahí estamos bueno pues este allí platicamos con Lourdes Gil sobre la edición número 5 del festival Cinema Queer México que bueno ya lo mencionó son 23 películas en cuatro ciudades Ciudad de México Morelia Mérida Querétaro y bueno un festival que es una alianza con Suecia y Alemania y bueno pues este el festival regresa a Querétaro es un festival itinerante es un festival como ya lo escuchamos pues que de alguna manera este aparece a partir del trabajo de de Lourdes en en ambulante que ambulante pues bueno está está ahorita arrancando su decimoséptima edición bueno entonces pues ahí está la información nada más repetir que la Ciudad de México es del jueves 8 al miércoles 14 de septiembre en Morelia del viernes 16 al lunes 19 de septiembre Mérida del viernes 16 al martes 20 de septiembre y Querétaro del jueves 22 al martes 27 de septiembre y bueno se pueden ver algunas se podrán ver algunas películas en film latino que es la plataforma del MCINE y tendrán estrenos cada día del lunes 26 al viernes 30 de septiembre pues es Cinema Queer México un festival de dice aquí busca compartir historias de las experiencias LGBTQ más bueno pues bueno pues gracias a Lourdes y pues mucha suerte en en esta quinta edición del festival Cinema Queer México vamos pues antes de comentar con Roberto Estrada sobre la sobre la obra La Improvisación de Santa Tere de Eduardo Villalpando yo quisiera comentar sobre sobre la docu-serie El caso Vallarta Cases es una novela criminal de Gerardo Naranjo hay que decir que bueno esta esta serie que está conformada por cinco cinco episodios es una es una es un documental la docu-serie El caso Cases Vallarta una novela criminal basada en el libro de Jorge Volpi el escritor un escritor mexicano Jorge Volpi una 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 serie de dos de dos de dos de dos y que tiene un guión de Alejandro Gerber Alejandro Gerber ha realizado algunas películas no no me parece que no tan 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 buenas como como es una de ellas y es una es una serie distribuida por Netflix pues la cual se estrenó pues la semana la semana pasada y a partir de ahí pues pues ha causado como como ciertas opiniones y ciertas conversaciones una de ellas por supuesto que no podía fallar las las los puntos de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por ejemplo dice AMLO que llama a ver el documental de Netflix que haces Vallarta y dice a lo mejor lo ponen aquí gratuito dice López Obrador que insinuó que los partidos políticos paguen Netflix para que se difunda el documental el caso que haces Vallarta una novela criminal yo creo que no creo que a Netflix le guste demasiado esa idea el presidente López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a ver la serie documental Netflix el caso que haces Vallarta una novela criminal dice una nota del financiero durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 31 de agosto dijo que trabajos televisivos como el producido por Netflix les ayudan a que la ciudadanía se informe sobre los montajes que se realizaban en sexenios pasados paréntesis algo que no parece ser muy diferente en esta administración dice el presidente desde el Palacio Nacional no está mal que todo esto se esté ventilando esta historia de la aprehensión de la señora Florence Cacés y el montaje no se conocía la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje estos temas se ocultaban no quiero hacerle la publicidad aquí al documental pero ojalá la gente lo viera vean ese documental sobre este tema búsquenlo bueno decir que este que dice obrador que si es interesante que se conozca no se puede cambiar en una realidad que no se conoce y sobre todo debemos luchar por la no repetición antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba bueno hay que hay que decir que que podemos recordar en Netflix algunos algunos trabajos de docu-serie o algunos documentales que pues anteceden a este por ejemplo el de Diego Osorno sobre el tema de el asesinato de de Colosio que es si no me equivoco un documental que se llama 1994 que está también dividido por en cinco en cinco partes una pues un un documental sobre el asesinato de Colosio y bueno hay también yo recién veía un documental sobre quien mató a Manuel a Manuel Buendía donde se habla sobre el asesinato de este periodista y hay como varias varias cosas yo al 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 ver bueno de qué trata esta el caso de 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 Vallarta Florin Casés bueno de esta pues de este secuestro de este Jorge le llama una puesta en escena más que un montaje porque es a partir de pues Genaro Genaro el director de la AFI Genaro García Luna perdón que deciden hacer contar esta esta historia de un supuesto secuestro en una en una casona en la carretera Cuernavaca México y entonces bueno esta serie intenta pues ir explicando cómo se fue realizando esta puesta en escena y donde participaron bueno pues varias voces como periodistas este entre ellos no sé Rebeles Flores de Mola Yuli García y bueno varios periodistas y también hay pues varias voces de de pues secuestrados de secuestradores la voz de la familia Vallarta que pareciera que es como una 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 venganza y llega un momento en que el documental habla sobre el tema del secuestro y de la tortura ¿no? Creo que son como como temas que están muy marcados en todo en todo el trabajo en todo el trabajo documental de Gerardo Naranjo yo recuerdo aquí por ejemplo algo que comenta Fernando García que me gustaría aquí compartirles porque Fernando García Ramírez apunta algo que yo creo que me parece me parece interesante dice Fernando que Fernando García que es editor escritor dice Netflix y la 4T Netflix da a conocer una serie documental que deja muy mal parado al gobierno de Calderón dos Netflix anuncia que actualmente construye un gran estudio en la sociedad en sociedad con Epigmenio y Barra el gobierno federal hace un préstamo entre comillas a Epigmenio y Barra a 150 millones de pesos de 150 millones de pesos y a través de Epigmenio y Barra el gobierno de la 4T se asocia con Netflix de que creen que van a tratar sus documentales políticos yo pues bueno le recuerdo a Fernando García que precisamente hubo un documental sobre quien mató a Manuel Buendía de Netflix donde se menciona uno de los personajes más oscuros de la actual administración que es precisamente Manuel Bartlett quien pues también tiene es conocido por el tema de tortura y de Quíquica Mare en el caso de este agente de la DEA y de y del mismo Manuel Buendía quien fue asesinado a espaldas a la luz del día por allá de 1984 entonces bueno esto es interesante porque si bien que bueno que haya una discusión sobre sobre estos temas a partir de documental que pues como yo ya comentaba hace un par de años Gerardo Naranjo pues es recordado por un por una película que se llama Miss Bala basada en un libro con nombre Miss Narco de Javier Valdés Javier Valdés también paréntesis fue asesinado a la 2 del día este allá en Sinaloa por por lo que él escribía sus columnas y sus investigaciones a partir de ahí bueno Gerardo hace pues una una ficción sobre sobre Miss Bala que es esta esta modelo allá en Sinaloa y entonces yo recuerdo pues bueno haber escrito algún texto sobre la película de Miss Bala por allá del 2011 en el que pues yo decía que Miss Bala es una de las más absurdas películas del cine mexicano aburrida como ficción e insuficiente como documento de coyuntura la gran película sobre el narcotráfico digo yo lo sigo creyendo si surgirá del ámbito del cine documental el cual sin dejar de criticar fuertemente lo que el presidente Felipe Calderón en ese entonces presidente ha llamado la lucha por la seguridad podrá ofrecer elementos para entender lo que acontece en el presente de una referencia documental que forme parte de la narrativa en un par de años Miss Bala es un galimatías de buena factura de la fotografía y por ello habría sido mejor guardar silencio o ser menos pretencioso en este en este momento 2011 la simulación y los discursos de victimización de victimización de películas inmaculadas están rebasados se requiere algo mucho más serio desde todas las áreas incluso desde el cine entonces bueno me parece interesante que pues una década después Gerardo Naranjo esté realizando un documental que pues bueno él está al frente y creo que es mucho más valioso tener un documento de este desde este lado que hacer como estas ficciones con personajes inmaculados como esta película Miss Bala que tuvo mucho éxito por su manufactura y por su por su manera de venderla pero que al final dejaba fuera precisamente la visión de los periodistas en un caso en el caso de un secuestro de una de una chica que pues participa participa pues en en certámenes de belleza y que por su belleza física y su atractivo pues algunos narcos se la quieren devorar entonces este este esta docu-serie de el caso que hace es Vallarta pues es interesante porque Naranjo entonces empieza a desarrollar cosas desde el documental y aunque él no se reconoce como un periodista pues claro él él es un comunicador y busca desde pues desde la parte cinematográfica contar una historia ahí bueno lo interesante del de la docu-serie es que pues sí vemos voces tanto de Felipe Calderón como Sarkozy toda la pues bueno la la discusión entre países ¿no? este respecto a la liberación o al traslado de Florence Cacés a Francia vemos también pues el caso también de un empresario judío Margoles que da la impresión de que había alguna situación mucho más allá entre Israel Vallarta que es un presunto secuestrador y que sigue sigue sin tener un juicio sigue lleva pues 17 años en prisión sin siquiera haber iniciado un juicio lo cual pues es gravísimo ¿no? y es uno de los puntos que yo creo que el documental intenta intenta hacer ver o generar cierta presión para este para este gobierno y bueno sí la voz que que nos hace falta en el documental que a mí me parece que es muy completo pues es evidentemente la de Genaro García Luna que pues Genaro pues era el dirigente el director del AFI y y luego se hizo secretario de Seguridad Pública el policía estrella pues de la administración de Felipe Calderón y creo que esa esa voz falta la justificación podría ser que está encarcelado pero bueno también supongo que este que es complicado digamos darle darle voz al 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 personaje que pues finalmente tenía el poder más que a los a las víctimas de todo esto que en realidad me parece que todos hasta cierto punto son víctimas los periodistas los 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 presuntos secuestradores Florence Cassez pero sobre todo bueno pues las familias pues de aquellas personas que sufrieron de toda pérdida de familiares y de y del secuestro de ellos y todo todo está este sufrimiento que que es tener a un familiar en cautiverio o incluso ya no volver a saber a saber más pero el tema eje también es creo que el más complicado es el tema de 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 la tortura ¿no? como una manera la peor manera la más atroz para para tener a presuntos culpables en la en la cárcel recuerdo yo que en el 2008 años después de lo sucedido en el 2005 con este caso de pues esta puesta en escena hubo un 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 documental eh llamado presunto culpable un documental que fue pues muy apoyado por eh por Cinépolis eh yo recuerdo haberlo visto eh en en el festival internacional internacional de cine de Morelia y tuvo también precisamente cierta cierto cierto revuelo si bien es tanto diferente porque eh porque bueno era como un momento en el que evidentemente no había Netflix y y tenía cierto cierto respaldo este de Cinépolis y es la historia pues de un presunto culpable que estuvo en la cárcel y que eh pues bueno Laida Negrete eh su productora pues se encargó pues de 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 realizar pues toda una investigación eh precisamente Laida escribió eh respecto a a a esta esta serie de eh del caso Vallarta Florence Cacés eh y creo que es interesante eh algo que ella que ella apunta que es la justicia corruptera que bueno que es uno de los de los temas que hace que 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 laranja que hace quede 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 libre entonces eh yo yo creo que bueno el fenómeno que está pasando con este con esta docu-serie eh pues es interesante porque tal vez no había habido algo tan tan potente pues en en la opinión en la opinión pública que hay un recuerdo no recuerdo algo parecido y uno de los personajes que eh han estado pues eh pues teniendo entrevistas y teniendo comentarios eh ha sido Astillero Julio Julio Hernández Astillero columnista de la jornada eh quien ha ha publicado en algunas columnas y ha entrevistado pues algunos de los pues de los personajes ¿no? incluso yo creo que Julio Astillero tiene mucho más una entrevista mucho más larga con con Israel Vallarta eh en su programa en su noticiario que que los mismos de la de la serie documental eh en el caso Vallarta Cases eh y hoy precisamente pues entrevistaba eh tanto a Manuel Stills que pues tiene un libro que se llama El Trato del Engaño eh y también a Julio eh Julio García quien pues fue una de las periodistas que también entrevistada en la serie y que participaba en este programa de Punto de Partida de Denise Merker que bueno Denise Merker pues también este bueno sigue ahí trabaja en Televisa y Punto de Partida en un programa sobre este sobre periodismo y ahí Julio García pues es la que la que se encarga de pues bueno por intuición decía ella en la entrevista con Julio Hernández eh cierta intuición que te da ya la experiencia estar en Televisión estar en Noticiario porque ella también participó en Primero Noticias con Lores de Mola quien Lores de Mola también está está este en el en este en esta serie pues es la que pues pone el elemento y Genaro García Luna va al programa con Denise Merker a Punto de Partida y ahí tiene una llamada con con Florans Cacés y pues ella niega ella niega que haya sido haya sido capturada el 9 de diciembre de 2005 y más bien dice que la detuvieron antes que es una mentira lo que está diciendo eh Genaro García Luna y Genaro García Luna acepta pues que todo esto pues fue un montaje pero que incluso fue culpa de los mismos medios de comunicación porque este porque había que que generar cierta puesta en escena para este mostrar este 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 caso reconstruir digamos pues bueno esta esta captura de presuntos secuestradores cuando en realidad fueron privados de su de su libertad mucho antes pues de que esa mañana a través del programa de en ese entonces Primera Noticias de Carlos con Carlos Dore de Mola mostrara pues supuestamente en vivo esta captura con la policía y con con elementos importantes del AFI y entonces bueno se le ha dado como como bastante este cobertura a a este caso sobre todo con Julio Hernández López donde yo he visto pero también en estos días López de Mola en su noticiario apuntaba él un caso porque también en el documental están Arturo Saldívar y Olga Sánchez quien fuera secretaria de Gobernación quien ella no quería este aparentemente hablar hasta que empezaron a hablar los demás y se resistía a salir en el documental según lo que lo que me cuentan y entonces López de Mola hace mención en estos días que que las opiniones de López Obrador de de la liberación de de Florence Cases el 31 de enero de 2013 y el 24 de ese mismo mes de 2013 era que estaba no estaba estaba en contra pues de de estas decisiones de Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar quienes impulsaron la salida de Cases entonces bueno uno pues va interesante que el documental lo que hace también es generar una una serie de opiniones porque pegan muchas muchas vertientes no tanto en la parte empresarial en los empresarios judíos como en la parte de los periodistas y de los medios de comunicación así como el tema pues de de la seguridad eh pública el asunto de la presión de la prisión preventiva eh y de varios varios elementos que yo creo que el documental lo hace eh hace que se generen muchas opiniones en diversos en diversos niveles y en distintas esferas julio julio estillero en su columna de ayer dice que parece estar que la que que esta docu serie que es un documental seriado como subgénero de docu reality parece estar moviendo más al aparato de los poderes ejecutivo y judicial de méxico que la larga denuncia de injusticias cometidas contra israel marcadamente luego de que su compañera de suerte procesal la francesa florence cacés fue liberada en enero 2013 mientras el mexicano ha seguido preso sin sentencia alguna a casi 17 años de haber sido detenidos eh y bueno hay finalmente hay una hay una parte que a mí me gustaría compartirles eh de una entrevista que le realizó eh le realizó a eh Álvaro Delgado a Jorge Volpi eh una una entrevista que pueden ver ahí en su espacio de los periodistas y me gustaría pues terminar con eso para pasar eh a platicar con estimado Roberto Estrada y hablar de otras eh de otras puestas en escena este eh que igual nos podrá dar su opinión al respecto dice Jorge Volpi en esta entrevista eh del pasado viernes eh realizada por al por Álvaro Delgado acerca de la docu-serie que es algo que me parece importante mencionar y dice el caso Cases-Vallarte es un poco la prueba el laboratorio de lo que de lo que iba a pasar desde entonces hasta el día de hoy en muchos sentidos estamos estamos eh eh estamos entrando en esa época democrática y uno hubiera creído que iba a cambiar las maneras que venían de la época hegemónica del PRI pero en lugar de cambiar se exacerban y en esa exacerbación empieza por un lado las mismas prácticas de falsificar pruebas de crear testigos de crear culpables de amenazar a las personas y de utilizar sistemáticamente la tortura durante muchísimo tiempo sigue ocurriendo esto en muchísimos casos y lo terrible es como en ese contubernio entre el poder político y el poder mediático siempre ha terminado por ejemplo en el caso de de Florence Casesi de Israel Vallarta por reaparecer con este argumento de sí, sí fue un montaje pero son culpables sí, sí los torturaron pero son culpables sí, sí hubo corrupción completamente en todo el caso pero son culpables ese argumento es quizá el más dañino de nuestra de nuestra de nuestro país o algo así dice ahí el por qué ese argumento va en contra de la sociedad misma va contra la posibilidad de que haya de verdad un estado de derecho posibilidades de justicia y posibilidades de debido proceso si esto sin esto sin esto México jamás va a avanzar en otros terrenos y lo terrible es que van a van tres administraciones la de Calderón la de Peña y ahora la de López Obrador y el sistema de justicia que tenemos y el sistema de medios que tenemos no ha cambiado prácticamente entonces ahora seguimos teniendo cifras en donde solo el 0.5% de los delitos que se cometen se resuelven y eso significa que es un sistema creado para garantizar la impunidad y ninguno de estos presidentes bueno yo creo que en el caso de Calderón y Peña quisieron incluso exacerbarlo es decir provocar que se mantuviese un sistema diseñado solo para los poderosos y ahora también muy lamentablemente aunque no lo haya creado lo que ha hecho el sistema ahora con López Obrador es preservarlo no ha habido en ninguno de los tres casos una reforma drástica que pueda garantizar a ti a mí y a cualquiera le dice Jorge Volpi a Álvaro Delgado periodista de la revista sin embargo que no nos va a pasar ni lo que pasa a Cristina Ríos la víctima de secuestro en este caso o que a todos nosotros nos pueda pasar lo que le pasó a Israel Vallarta que es que está 17 años en prisión preventiva es una entrevista más larga pero bueno este yo creo que vale la pena pues ver este documental y en fin pues le voy a dar aquí la bienvenida a mi estimado Roberto Estrada que ya está bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con querido Mientras Rosas acá andamos ¿Qué hay? Oye pues cuéntanos de de esta puesta en escena que se llama La improvisación de Santa Tere ahorita que estamos hablando de estas puestas en escena como Jorge le llamó a el caso Florence Cacés y Israel Vallarta no sé si ya viste el documental tú No, no he tenido oportunidades pero estoy escuchando lo que estás comentando y digo ya se me antojó verlo ¿no? inmediatamente Sí que bueno respecto a esto Claro que dicen que este son son cinco son cinco episodios y una de las de las complicaciones de esta docu-serie es que pues fue muy poco tiempo y que evidentemente pues como es una plataforma de entretenimiento este pues tienen que un poco tuvieron como que como que reducir mucho los tiempos ¿no? y evidentemente pues una de las cosas que no que no aparecen es la la pues la el testimonio pues de generado García Luna ¿no? Pero pues bueno este eso pero bueno en fin este hablemos de este También está ahorita ya en proceso ¿no? El legal García Luna y bueno pues también habrá que ver cómo se desarrolla esa historia ¿no? Con este jefe de seguridad de Calderón ¿no? Exacto Sí, ahí pues sale Calderón ahí yo creo que si hubiera valido la pena hacer la mención precisamente de este de este tema ¿no? O sea, ¿por qué generado García Luna no no aparece en la docu-seria ¿no? Y digo, pasa similar en este en este documental que mencionaba sobre quién mató a No Buendía este donde pues se habla de que Bartlett es el es el asesino pues de y torturador pues ¿no? de Quique Camarena y de y de Manuel Buendía pero nunca le preguntan nada a Manuel Bartlett ¿no? No sabemos por qué Pero va a decir chuchu chuchu ¿no? Nada más es lo que va a contestar ¿no? Va a decir chuchu chuchu ¿no? Sí Pero bueno la respuesta Sí, así es pero pero bueno pues cuéntanos este de la obra La Improvisación de Santa Tere donde tú sales como un anciano respetable ¿no? Pues ni tan respetable ¿no? de hecho este bueno este este montaje hace la referencia precisamente a Santa Tere que es un barrio pues de los viejos de los de los de ataño de Guadalajara precisamente porque se porque los ensayos se desarrollan ahí ¿no? Sí obviamente hace referencia a a un texto de Moliere porque en eso está basado la obra la obra está basada en en el cornudo y maquinario y también en en la improvisación de Versalles que son dos textos de de Moliere y entonces el 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 director Eduardo Villalpando quien hizo también la la dramaturgia de de este texto bueno pues jugando un poco con ese con ese título él eh adapta estas dos estas dos comedias las adapta al al mundo actual al mundo de Guadalajara de hecho ¿no? por eso es la la referencia a Santa Tere de un grupo de actores que pues que se encuentran en medio de de un ensayo preparando un montaje este con toda la premura como como suele pasar este sin sin recursos sin tiempos para poder presentar un un proyecto a a las instancias gubernamentales y obtener la lo que son las las preciadas becas ¿no? del gobierno para poder eh beneficiarse como lo hacen tantos tantos artistas en este país ¿no? a veces persiguiendo las becas en este para poder sobrevivir en el mundo del arte ¿no? digamos que a grandes rasgos sería lo lo que pasa en en este en este montaje ¿no? es obviamente sobre todo comedia este comedia eh de enredos que es lo que lo que pasa con con estas obras de Moulier pero te digo es es mezclado eh combinado con lo que son las eh vicisitudes que tienen los actores ¿no? en el medio en el medio artístico aquí en Guadalajara y pues este los todos los inconvenientes que tienen que vivir para poder llevar a cabo una obra ¿no? y poder seguir adelante en el mundillo ¿no? te atraen más o menos a grandes rasgos es es lo que podría esperarse de esta obra ¿no? si tienes alguna pregunta en el tema sí oye pues en particular tu tu trabajo ¿no? ¿cómo cómo cómo es ese trabajo sobre todo regresando de la de la pandemia ¿no? pues sí digo este este montaje ya lo lo teníamos más o menos lo empezamos a preparar como un año atrás más o menos también más o menos cuando cuando estaba el asunto de la pandemia y todo eso empezamos a hacer lecturas y este algunas propuestas de hecho yo no había entrado originalmente a este montaje ¿no? yo entré este poco después y pues lo bueno lo fuimos ahí preparando con calma ¿no? ya lo lo habíamos estrenado en otras en otros espacios culturales y bueno esta vez lo lo llevamos a las instalaciones del del ARBA ¿no? que la gente lo conoce está ahí por Juárez y Ocampo que es pues un recinto ya más o menos reconocido de lo que es el medio o la palestra cultural en lo que es en un sitio de Guadalajara que tenemos hay que de una vez lo hago la acotación tenemos cuatro fechas que es este viernes y sábado dos y tres y el siguiente fin de semana que es nueve y diez de septiembre los viernes estamos a las a las ocho de la noche y los sábados a las siete de la tarde noche así es ahorita acabas de salir de un ensayo ¿no? sí de hecho apenas hoy pudimos digo por las diferentes actividades del elenco no habíamos tenido tiempo de retomar el ensayo ¿no? digamos volver a calentar un poco los motores antes de de llevar la función ¿no? hicimos una pequeña revisión otra vez de los del ensayo de los textos para digamos estar digamos otra vez en forma ¿no? para lo que sería la función de este viernes y pues hemos estado preparándolos también entrevistas y promoción para para pues llevar a la más gente posible a este teatro ¿no? estas cuatro fechas que tenemos como te digo en el ARBA y bueno lo interesante este un poco como adentrarme un poco más acerca de lo que de lo que es el texto dentro de esas vicisitudes esta parte es más divertida sobre todo es que precisamente por la falta de recursos que tienen quienes están participando digamos ficticiamente o realmente en el montaje pues tenemos que hacer varios personajes a la vez ¿no? todos tenemos que hacer tres personajes diferentes te lo decía porque me comentabas que yo hacía un viejo este pues ni tan amable ni tan davoso ni nada pero pero es uno de los personajes que tengo que hacer y bueno todos estamos haciendo tres personajes precisamente porque hablan de esa de esa precariedad ¿no? de en el teatro y a veces tienes que improvisar mucho ¿no? para para poder quedar dentro de la de la gracia de los de los proyectos culturales en el ámbito gubernamental ¿no? que podríamos hablar de eso un poco ¿no? de cómo se persiguen las becas en este país para tener el favor de Dios ¿no? por decirlo de alguna manera oye y para ti ¿qué significa el teatro actualmente? pues es como una como no todos pues no todos tienen como ese talento para estar en espacios como el teatro ¿no? y a ti ¿qué te qué te entusiasma del teatro? Sí, claro digo yo siempre digo he estado de alguna u otra manera metido en el ambiente artístico yo estudié la licenciatura en letras estudié mucho tiempo los que me conocen haciendo periodismo cultural en diferentes medios aquí aquí en la cara de hecho he participado contigo también en la revista de los cínicos ya un poco más como por gusto ¿no? pero en su momento pues sí estuve trabajando de lleno en los medios haciendo periodismo cultural pero actualmente yo soy bibliotecario de la orquesta de cámara de Zafopan también un poco ayudo a coordinar los ensayos y los conciertos desde hace ya seis años que estoy participando con esta agrupación y bueno pues digo siempre he estado como siendo parte de alguna manera del ambiente artístico y el teatro pues yo tenía la inquietud hace muchos años ¿no? por diversas razones no había podido participar en talleres o encuestas en escena pero hace más o menos unos cinco años digo yo obviamente estoy diciendo que entré tarde ¿no? quizás de haber entrado mucho antes pero alrededor de cinco años atrás fue cuando empecé a participar en talleres y en montajes ¿no? y y hacer videítos y bueno me he soltado ¿no? incluso he participado en algunas óperas también como parte del del elenco actoral ¿no? y de repente hago también algunos videos que tienen que ver con pues para redes ¿no? o sea o incluso de extra pues digo estoy un poco cada vez más más metido en este asunto ¿no? y bueno la pregunta de pues yo creo que es un asunto muy personal ¿no? digo se puede dilucidar aquí de lo que es el teatro en cuestiones artísticas pero digo para mí es para mí es una motivación ¿no? y es una diversión sobre todo más allá del asunto intelectual que por supuesto lo tiene pero para mí ha sido pues en cierta manera muy muy edificante muy liberador muy este motivante para mi persona yo digo podría decir que es como quizás una vocación que no que no descubrí antes hace muchos años pero que para mí es fenomenal y que pues de alguna manera creo que todos deberían de participar de eso ya sea como actores o como productores o por supuesto también como público ¿no? o sea es una experiencia que que te mueve muchísimo ¿no? quienes han estado presenciando una obra de teatro saben de lo que hablo ¿no? no es lo mismo como ver un video ni es lo mismo que ver una película es otra sensación es otra otra emoción la que te puede causar ahí obviamente también depende de la calidad del texto y de la calidad de los actores ¿no? pero pero la experiencia que se tiene frente a un a un montaje pues es única ¿no? y yo creo que es una una experiencia que todos deben de vivir como para poder plantearse muchas preguntas así como cuando haces una una lectura de libros también son son experiencias que te hacen reflexionar y vivir ciertas cosas en en tu mente y en tus emociones ¿no? que de alguna manera también te desarrollan más como persona sí oye este pues interesante lo que lo que comentas Roberto este pero hay alguien que te quiere saludar ¿ah sí? sí, sí no sé a ver veo que está haciendo movimientos de cuello está como como poniéndose los guantes no sé qué personaje vamos a ver quién está ahí vamos a ver qué aparece a ver a ver está ahí está ah caray no no lo vemos escuchamos están están ellos ya ya me olvidó el nombre maestro ¿cómo estás? ¿qué bole? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¡ay! oye pues aquí andamos ¿qué pasó Miguel Hugo? pues aquí mira saludándote saludando a tu audiencia y al maestro Roberto Estrada que por ahí tenemos unos este unos lances pendientes pero no todo todo exacto todo en buena lead y digo unos monólogos ¿no? unos monólogos ¿sabes qué? es que estaría padrísimo que en algún momento nos nos arrancáramos como este como ¿cómo son estas cosas? como los dichos ¿no? o más bien las contestadas dale pero con rato ¿qué? no 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 digo como Pedro Infante y Negrete cabrón o digo ya que estamos hablando del teatro como Lope de Vega y Quevedo ¿no? eso estaría buenísimo sería sería bueno sería bueno ¿a poco no? un stand-up un stand-up o bueno también un stand-up ¿por qué no? ¿qué pacho? o también ay eso está más canijo pero bueno sí dale no te creas buenas noches señores oye Lugo pues tú eres conocido de teatro director ¿no? estamos aquí platicando de cómo Roberto Estrada llegó al teatro y lo que significa en su vida ¿no? que además ajá para ti ¿cómo es esta parte del teatro Miguel? ¿cómo a ver no entendí cómo llega cómo es en tu vida el teatro o sea no bueno para mí para mí en realidad el teatro pues es una es una forma de vida yo la verdad es que tengo tengo la fortuna de aunque precariamente vivir de lo que me gusta que es el teatro que es mi oficio este yo a diferencia de bueno no iba a decir a diferencia del maestro Estrada no yo también llegué muy tarde al teatro por una casualidad y este y pues fue como un amor a primera vista y luego como una cosa tóxica que no me ha dejado desde entonces ¿no? ¿y cuál fue esa casualidad? híjole me vas a me vas a vamos a remontarnos a los años no sé a ver yo tenía ¿qué tendría? ¿qué tendría yo? ganando la barba así que sin madero sí espera yo tendría 18 años o 19 cabrón ok y entonces en aquel entonces yo tenía una novia que vivía muy lejos en Santa Margarita sin llorar sin llorar sin llorar sin llorar oye y entonces pues nos veíamos para ir a misa cabrón los domingos mira hey y entonces esa vez tocaba ir a misa al templo del Carmen ajá al templo de Nuestra Señora del Carmen ahí en el centro y ándale que la ingrata no llegó y entonces me crucé porque dije bueno yo siempre he querido saber qué es esa cosa que está aquí enfrente del templo y me crucé al ex convento del Carmen y entonces había una función ¿no? que me dijeron ah pásenle hay función de teatro pues bueno pues vamos a ver qué es esa cosa y entonces entré lo descubrí me enamoré y desde entonces a la fecha ¿y qué fue lo que viste en esa ocasión? ah era una cosa que se llamaba 10 la familia perfecta ok pero la buena la chida no 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 era una compañía de aquí este no perdón no era 10 era 9 9 la familia casi perfecta y era un montaje que era un montaje que dirigía este la maestra la maestra Consuelo Pruneda y que que bueno pues me gustó tanto que entonces busqué un taller de teatro y era con ella entonces pues ya ahí hice mis pininos actorales y luego pues yo creo que ella se dio cuenta muy pronto de que era muy mal actor pésimo actor y me me dijo ¿por qué no mejor eres mi asistente de dirección? ah bueno pues órale y así es como como me involucré con el teatro desde ese entonces después tuve la la fortuna bueno con esta misma compañía hicimos una temporada en el teatro experimental como grupo invitado y ahí mi querido amigo y entrañable Pedro Reyes alias el Pelochas o como les decía yo en aquel entonces el Tibiritávara este me invitó me dijo oye estamos buscando gente para trabajar en la tramoya ¿te interesa? no no pues sí y así fue como llegué a la plantilla técnica del teatro experimental de Jalisco y fue mi ingreso también a la universidad de Guadalajara entonces pues yo así fue como llegué y así fue como a partir de esa casualidad y a partir de esa invitación a trabajar en un teatro pues me quedé me quedé muchos años en el teatro experimental en aquel entonces era sede de la compañía de teatro de la universidad de Guadalajara entonces me integré a su plantilla técnica y bueno pues este veía los ensayos todos los días obvio pues operaba las funciones mi trabajo pues era sí en la tramoya pero también tenía un cargo concreto que era el técnico de sonido Jalacables y el asistente de iluminación entonces eso a mí la verdad es que me dio como yo lo agradezco porque me dio la posibilidad de conocer como estas herramientas y estos lenguajes que hay detrás del teatro detrás de la actuación pues o que conforman ya digamos como el hecho escénico en su totalidad ¿no? entonces pues sí digo yo en aquel entonces y aún ahora lo hago sin ningún problema este porque además me gusta hacerlo pues sí este antes de que los actores entraran a escena antes de la función pues me tocaba barrer el foro trapearlo dejarlo listo este y y digo a mí aún me gusta hacerlo yo todavía lo hago no tengo problema de repente me dicen mis elencos pero ese es el directo me vale madre yo quiero barrerlo ¿no? o sea sí ¿mandé? ¿una cámara o algo así? no, no, no digo si hay por ejemplo hay ahora hay teatros donde por ejemplo el Diana pues no, no ni se te ocurra tocar la escoba porque te chingan los de limpieza ¿no? entonces ellos entran y lo hacen pero si en algún momento hay como la necesidad porque el staff nuestro staff está ocupado porque yo entro y lo limpio y no tengo ni no sé yo no tengo problema con eso de agarrar la escoba y el trapeador para limpiar el foro este porque de alguna manera esa fue mi formación pues no no tengo bronca con llegar y clavar los clavos o ajustar el telón porque además lo sé hacer o de si conectar el foquito y afocarlo o si de probar el sonido pues no no tengo bronca con eso porque creo que o sea yo sí soy de los que creo a lo mejor muy a la antigüita que un actor no sólo digo además de sus capacidades histriónicas y de sus talentos y toda esta cosa pues yo creo que un actor también debe debe conocer o al menos hacerlo alguna vez en su carrera esto o sea trapear un foro es bien bonito es más es hasta relajante pero el maestro Estrada es un poco sin eso ¿no? oh sí no 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 el maestro exacto pero llena llena yo creo que el maestro Estrada llenaría la cubeta con con agua evián ¿no? para que no se le maltraten sus manitas si no saliera tan cara a lo mejor ¿eh? ¿qué pasó Estrada? que si no saliera tan cara el agua evián a lo mejor ¿sí? entonces pues eso pero no le decidas al maestro Villalpando porque nos va a poner a barrer luego ah no bueno ah ok eh digo tú crees que bueno si te está viendo mañana o el día del estreno ahí vas a tener tu escoba y tu escoba y tu trapeador mi iniciación al teatro exacto bueno este así es como llegué al teatro mi querido Monterrosas y Roberto y y que bueno que finalmente creo que desde ese entonces a la fecha no ha habido un momento en el que yo no esté ligado de una manera o indirecta o indirecta al hecho escénico así es y has dirigido en algún momento al maestro Estrada no 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 pues es que él es de los grandes bueno hay que hay que ya este fuera de de fuera de 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 y todo este desmadre pues luego vemos platiquemos este ahí en la sede de de Enrique Díaz de León mandé puede ser las improvisaciones de Zapopan ándale ahí en Enrique Díaz de León y Alemania nos sentamos a platicar la posibilidad de un stand up grosero para adultos ay rasposo rasposo Simón Simón no sé hablemos hay que hablarlo me parece perfecta la idea así es para que este sean los monólogos del maestro oye oye Monterrosas qué pasó porque nosotros porque nosotros vemos hacia hacia así derecho y tú ves como como hacia así de ladito qué pasa no sé estoy viendo hacia hacia allá tengo que mirar hacia acá ¿no? ahí ahí exacto más o menos bueno no sé oye mira es que estoy mirándote a ti pero tengo que mirar hacia allá pero sí yo creo que es eso ¿no? a lo mejor tienes trabismo a lo mejor es un poco de trabismo digital ¿no? sí oigan y no estaremos aburriendo a la audiencia con nuestras este no ocurrencias no pasa nada va a girar va a girar por YouTube entonces le pueden dar le pueden dar pausa ah bueno sí eso va a quedar ahí pero a ver pues cuéntanos el maestro Estrada estaba hablando de su participación en la improvisación de Santa Tere en esta esta obra de Molier ¿no? pasada en Molier son obras de Molier adaptadas por el maestro Villalpando a una situación actual exactamente pero tú luego traes este una obra sobre el tema de los desaparecidos ¿no? a lo mejor a lo mejor te encuentro se llama tú estás dirigiendo esto así es en el teatro ¿no? a ver cuéntanos precisamente en estos días que se está conmemorando ¿no? el día de los desaparecidos Sí, no, bueno justamente justamente ayer es la conmemoración de de las víctimas de desaparición forzada y bueno esta obra a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho que a pesar de su título que que pudiera parecer como entre amoroso y romántico bueno amoroso sí lo es pero más bien como romántico en realidad aborda un tema bastante complejo doloroso que nos ha rebasado desde hace mucho tiempo y que y que cada vez está desafortunadamente más presente más actual que nunca y bueno esta obra aborda el tema digamos desde desde una relación amorosa y la búsqueda es a partir a partir de la esperanza y del amor como todas las búsquedas sin duda pero acá está digamos más centrada no no digamos como en el tema en el abordaje del tema desde la situación digamos política y social sino desde una cosa muy particular íntima y amorosa como ya lo dije este de este personaje pero pero sobre todo creo que retrata retrata el o más bien pone sobre la mesa el el que sucede con las personas que se quedan ¿no? en cómo la vida se les desmorona se les desbarata pues también de alguna manera mueren lento ¿no? entonces ese es digamos como como sin hablar de la sinopsis de la obra hablar de lo que aborda es eso ¿cómo cómo aterrizas toda esta esta historia este ¿cómo cómo cómo haces que también que los que los actores se compenetren pues en en la historia ¿cuál es un sucerrante? ok mira este esta obra bueno este montaje está partiendo de un texto escrito por Manuel Barragán por Manuel Barragán que es un es un dramaturgo originario de Michoacán de la zona de Tacámbaro por ahí por ahí vive este y y y y bueno su dramaturgia creo que apunta mucho hacia digamos la sensibilidad hacia este como decía yo si si es una obra que parte digamos desde una relación amorosa en donde uno de ellos dos desaparece o es desaparecido y que a partir de ahí este la esperanza empujada por por el amor y la necesidad y la falta del otro entonces nosotros abordamos el tema digamos como desde como desde esta desde desde esta posibilidad sensible no más más que digamos como más que ser como una cosa aguerrida contestataria es es justo esto como la necesidad de encontrar al desaparecido y de que vuelva y que la vida se recomponga el personaje bueno este es un es un monólogo el personaje es una mujer malena que busca a Ramiro pero además también retrata el el como este personaje se queda completamente sola es decir no hay un apoyo de las autoridades no hay un apoyo de la familia no hay un apoyo de la comunidad y ella emprende a fuerza de voluntad y corazón la búsqueda sola y entonces de lo que habla la obra es de lo que va sucediendo con ella a lo largo de los de los meses a lo largo del tiempo que dura la búsqueda no hay un final feliz desafortunadamente no hay un final feliz yo pienso yo pienso aventurándome un poco que aún si en la historia es decir si aún en la obra o si la obra cerrara con que ella lo encuentra creo que de todos modos no habría posibilidad de un final feliz porque como chingados podría ser después de todo lo que sucede no no lo sé lo pienso así a partir de tu pregunta si la obra es con Erandi Rojas Ortiz que implica que una mujer tuvo bueno aquí digo no sé no 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 había yo como pensado en la posibilidad de una pregunta así pero yo creo que finalmente es ay pienso que pienso que el tema es igual de vulnerable y y poderoso independientemente del género esto aunque tal vez viéndolo desde es decir narrado desde la perspectiva de una mujer pudiera ser evidentemente más más doloroso porque al final de cuentas Malena una vez que Ramiro desaparece no la pasa nada bien nada o sea justo es lo que te decía al principio de cómo la vida se le desmorona en las manos pues se queda sola completamente sola si eso eso si oye Lugo la obra ya se ha estado proyectando ya se ha estado presentando perdón proyectando proyectando si bueno mira este si claro nosotros nosotros estrenamos la semana pasada el viernes viernes y sábado tuvimos nuestras dos primeras funciones y bueno vamos por otras otras cuatro los siguientes fines de semana creo que creo que fue bien recibida creo que el trabajo que desarrolla Erandi es bastante potente a pesar de las de las posibles trampas melodramáticas que pudiera tener la obra o que tiene de hecho y que cuidamos mucho de no caer ahí y creo que ella hace un trabajo bastante bastante poderoso creo que logra creo que logra comunicar y logra empatía logra que su que que la que la audiencia tenga una empatía hacia su personaje por qué malena por qué se llama malena no sé nunca le pregunté al autor este pero pues así se llama es un nombre como muy rufiano no como como bueno ahora que lo dices seguramente puede sonar así como te digo ciertamente el autor vive en una zona que es más bien digamos o sea no es una cosa metropolitana sino más bien rural una cosa de campo esta zona por donde él por donde él vive no es que lo haya ido a visitar sino que anduve muy cerca hace poco de hecho a principios de mes este estuve estuve por allá por Michoacán y y y claro pues eso me dio como idea de de cómo son los usos y costumbres de esta zona por los pueblos que visité pues y bueno respecto al nombre pues ahora que venga le pregunto porque la verdad es que nunca tuve la iniciativa de preguntarle hoy porque se llama Malena Malena como la de la película exacto entonces pues habrá que habrá que preguntarle a ver ahí el maestro Roberto esta hora tiene una pregunta a ver venga si digo no sé si el maestro ha hecho comedia porque digo he visto algunos de sus montajes pero ahorita no recuerdo si ha hecho comedia en contraste con con estos temas que son obviamente muy difíciles de tratar tanto para para llevarlos a escena como para quien los recibe como público si es que ha hecho comedia cuáles serían digamos los mayores retos las mayores dificultades al momento de enfrentarse a estos temas comparado con los con los retos que que representan la comedia digo hay algunas obviedades al respecto pero aún así quisiera saber como la la respuesta que bueno creo que he hecho muy pocas y y en realidad es más apostando como una especie de humor negro ¿no? o de una cosa bastante sarcástica yo creo que si creo que uno de los mayores géneros o más bien que un género que enfrenta muchas complejidades para hacer es justamente la comedia porque porque digo la comedia nos ofrece digamos como la si es decir el hecho de que sea comedia no implica que no aborde temas profundos y creo que justamente es ahí donde está la complejidad porque justamente y precisamente lo que hacía Moliere ¿no? con sus obras que había toda una cosa de crítica ahora podemos decirlo en los términos actuales de crítica social ¿no? sobre todo de crítica social de crítica al poder pero además este cabrón era de unos enormes que lo hacía frente al rey y el rey se reía y hasta le aplaudía y no solo eso le pagaba por eso ¿no? entonces sí sí entonces no yo creo que bueno comedias he hecho muy pocas no es un género que no que diga no es que no me gusta no me gusta solo que solo que no es digamos que los textos que he montado últimamente o que que más bien están como en la en la en la lista de todo lo que he hecho más bien estoy yo como enfocado en las situaciones digamos como de crisis en abordar temas de personajes que están en en momentos de profunda de profundo quiebre de punto inflexión de y que de ahí se desarrolla digamos como toda una reflexión o puesta en mesa de los temas y de toma de decisiones pero pero no es porque la comedia la rechace solo pues solo es que se ha dado así pues ¿no? no sé si contesté tu pregunta o me fui como por otra vertiente no no si yo solamente era más bien como la la curiosidad yo tenía perdón porque no no recordaba haber visto algún montaje de comedia pues creo que la última que hice acá en Guadalajara fue la extinción de los dinosaurios de Charlie García ¿no? ¿mandé? ¿de Charlie García o quién es? ajá no sé no no de tiene una canción que se llama así o qué así sí claro ah no la conozco bueno este no es de un dramaturgo que se llama Luis Aiyon y precisamente ahí estaba eran Lalo Villalpando Jesús Hernández y Abraham González ¿no? un maltrato una 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 comedia pues sí pues muy negra ¿no? sí pero a Lugo le gusta el tormento le gusta acá las historias creo que sí fíjate creo que creo que me gusta ahí como la la no sé si la sufridera o el drama o a la o a la mejor ay me quiero poner como profundo para que me vean así de oh no me gusta como estos temas donde el personaje de veras está como hijo de la chingada y ahora que hago ¿no? hundiéndose oye perdón yo diciendo palabrotas y a lo mejor este tu programa es como infatil saca los mezcales ya ay estaría re bueno pasó maestro me está quedando mal salud ah mira nada más te traigo algo pero salud yo ahorita voy por a propósito de lo que lo es último que dijo Lugo digo que como como repito este entré tarde al teatro y hasta ahorita mis experiencias han sido más bien la comedia que otra cosa ajá la verdad yo yo sí tengo ganas de hacer papeles así de sufridera como como le tocan como le han tocado al maestro Lugo este montarlos de verdad tengo ganas de de tener esa experiencia y no nada más este quedarme en la comedia porque también creo que sería como probar ¿no? otra faceta otra vertiente otra posibilidad ¿no? de de hacer teatro frente al al público ¿no? y ver las reacciones que son diferentes obviamente a lo a lo a lo que es este el causar gracia el causar una bucla el causar este la ironía ¿no? este pero también este otro lado profundo y pues digo es una una de las de las metas que tengo ¿no? el poder llevar a cabo un montaje ya con algo ya un texto pues doloroso este profundo ¿no? o sea pero fíjate que yo creo oye ¿puedo hacer aquí una 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 pausa para hacer una pregunta? claro es que fíjate que fíjate que me están pidiendo el enlace para vernos ah caray no pues este ¿cómo le hago? ¿qué cosa? en en el facebook está puede entrar ahí o sea le mando le mando a ese que me diste de los cínicos así es ah ok ok ah bueno pues ya lo creo que ya lo pasé este fíjate que fíjate que este volviendo a lo que me a lo que decías Roberto yo creo que los las obras te van como encontrando y a lo mejor también este eh en principios en donde te vas sintiendo de alguna manera cómodo y vas encontrando el gusto yo yo digo que eh hacer comedia eh es también como de una gran responsabilidad porque justamente ahí hay como esta como esta posibilidad de confusión y creo que más ahora en el sentido de que este podríamos casi asegurar que decir comedia es como salir a decir el chistorete o como estas cosas de stand up mal hecho cuando cuando en realidad no la comedia es 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 un género profundo cabrón perdón este digo por no por nada solo hay digamos como dos géneros madre o o raíz en toda la historia del teatro o sea ahorita podemos decir ah bueno los géneros son siete y son no pero ni madre eso siempre los géneros raíz son dos la tragedia y la comedia no hay más claro y entonces este por lo tanto ambos son profundos porque al final de cuenta su material es el mismo la condición humana entonces digo si nos vamos a revisar por ejemplo las este bueno pues es que y además es curioso porque por ejemplo cuando hablamos de teatro antiguo muy antiguo muy muy antiguo pues casi solo recordamos las tragedias ¿no? y luego nos pasamos de ahí nos pasamos hasta Moliere como si en todos esos siglos no hubiera habido nada pero por ejemplo poco mencionamos a Aristófanes o a Plauto ¿no? que eran así como Esquilo y híjole ya me van a reprobar bueno y el otro Esquilo y pues el otro ¿cuál será el otro? ahorita le digo maestro espérenme tantito no me presiones pero ya lo mencionó Euripides Euripides ¿no? Euripides así como como hay ellos pues bueno acá de este lado estaban Aristófanes Plauto ¿no? digamos como del teatro muy antiguo y luego por ejemplo todo lo que todo lo que surgió este con la comedia del arte que digo finalmente su tratamiento está digamos como en 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 el género en el género la comedia y que también era una cuestión de crítica social y crítica al poder y toda esta cosa ¿no? y que de ahí tomó mucho Moliere para hacer sus obras ¿no? sí claro claro sí 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 entonces para Roberto es más importante la comedia ¿no? o sea la parte sarcástica ¿no? digo está en mi personalidad ¿no? se nota ¿no? pirónico y este o mamón pues para decirlo de alguna manera ¿no? pero este pero sí también creo que en algún momento sí sí tengo ganas de hacer algo ya ya en serio ¿no? digo no como dice el maestro luego no porque la comedia no lo sea ¿no? pero pero sí este tengo la intención de de hacer otros personajes ¿no? que no sean simplemente los los ridículos o los o los burlones ¿no? pero fíjate yo te diría te preguntaría ¿qué qué tendría qué qué creerías tú que puede ser más digamos potente y al mismo tiempo doloroso que que la posibilidad de burlarte de un a través de la comedia de un vicio o de una o de una este sociedad o del poder o de exceso o por ejemplo digamos como en los otros géneros ¿no? este digamos la pieza el drama etcétera este de de plantear el problema y estar digamos como en la situación y y plantearlo digamos como desde una manera demasiado realista no lo sé digo pues creo que el tema da para mucho pero 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 creo que creo que esta posibilidad de hacer digamos la crítica desde 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 la posibilidad que ofrece la comedia ¿no? con el con el humor en todas sus tonalidades a mí me parece más sobre todo cuando está bien hecha o sea cuando hay una cuando descubres una comedia súper bien hecha es súper gozoso o sea bueno tú estás trabajando con Moliere pero por ejemplo todo lo que casi todo lo que escribió Darío Faux que está entre la comedia y la farsa ¿no? este son cosas muy brillantes sí y muy muy este que inciden mucho ¿no? en el en la reflexión del del público ¿no? este tienen son como muy poderosas ¿no? muy poderosas y digo y si a eso le agregas que que este si a eso le agregas el tener un elenco brillante generoso poderoso talentoso no hombre eso es dinamita claro eso pienso yo este de hecho prefiero también obviamente cuando en literatura generalmente busco autores que son irónicos ¿no? de por sí como decía yo parte de mi carácter o mi personalidad ajá y no porque vaya a dejar a lo mejor los personajes si puedo seguir haciendo teatros los personajes este cómicos pero pero creo que sí es como una parte que yo deseo como abordar ¿no? y experimentar algún personaje así y ver cómo me siento ahí a lo mejor no me siento tan cómodo como yo pensaría quizás sí fíjate este es que pensaba ahora que tú dices este que bueno que pones sobre sobre la mesa el tema de la comedia ahora sí que el comedia contra drama pensaba en cómo empezamos esta charla o sea te decía bueno sería bueno que que en algún momento hiciéramos como un un duelo de contestadas ¿no? así como entre Quevedo y Lope de Vega que finalmente pues estamos hablando de dos comediógrafos chingones ¿no? poetas y que se daban sus buenos zapes en los en los en las pasquines o cosas que se editaban pues ¿no? pues así se andaban diciendo de cosas y son súper brillantes ¿no? se dieron hasta la muerte esos cabrones exacto entonces este y por ejemplo no había entre es decir entre entre lo que se escribía no había una cosa dramática ni no era pura 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 broma no broma puro humor negro muy negro crítica y y denostación y todo eso que al final de cuentas es lo que lo que aborda la comedia ¿no? eran bastante llevados entre ellos comedia contra drama ya le cambió le cambió el título oiga pues que no íbamos a hablar de mi obra exacto es que me acordé de una frase de Ortega que dice que la vida es una tragedia para aquellos que sienten y una comedia para los que conversan ah no la tenías preparada pero justo ahí estaba en tu escritorio exactamente me la encontré la vida es una tragedia para aquellos me la encontré en mi en mi amplio este eh buró pues en mi archivo oh muy bien muy bien muy bien ¿cómo ven esa frase? ¿les gustó o no? pues si pues si es de Ortega y Gasset pues pues sí vale ¿no está intervenida maestro? ¿no? ¿con usted? sí a ver déjame quitar este regresar acá pero sí Lugo bueno pues este entonces pues la comedia contra la tragedia eh en este fin de agosto ¿no? fin de agosto y inicio de septiembre agosto es doloroso es guerrero ¿no? es un pinche mes largo cabrón no sé la verdad es que eh pues de todos los meses que hemos pasado este año a mí este ha durado como pinches 30 meses ¿no? sí ha sido complejo no sé muy largo es un largo el planir hey ¿no? Lugo bueno mande no pues eso Lugo o sea que ah que bueno finalmente pues que bueno que este que estés dirigiendo ¿no? fíjate que este pues sí que bueno eh acá hay algo interesante con este montaje a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho estoy sí regresando digamos como a la escena es decir yo lo último que estrené en Guadalajara fue en el 2018 ok entonces entonces ahí hubo pues una pausa bastante prolongada que no había sucedido en la en la historia de nuestra agrupación eh y con este montaje estamos digamos eh celebrando la mayoría de edad de la nada teatro justo 18 años ahora en septiembre entonces eh pues bueno eso digo contestando a esto que me dices que bueno que estás dirigiendo sí bueno regreso a dirigir en Guadalajara había hecho hice algunos proyectos pequeños con con mi agrupación de Lagos de Moreno eh pero acá en Guadalajara lo último que había que estrené fue en el 2018 clausura del amor se llamaba aquella cosa me tocó verlo sí se durmió maestro no me no me no 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 así me gustó hasta le hice una nota ¿te acuerdas maestro? eh sí 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 me de eso sí me acuerdo ¿no? entonces pues eso mi estimado Monterrosas ¿cómo ves? muy bien pues felicidades por la nada teatro 18 años ¿no? 18 años sí que nos inviten a la fiesta estaría padre ¿no? ¿va a haber fiesta ¿cuándo? no no hemos planeado pero igual hacemos pretextos siempre hay y este es uno de ellos importante ¿no? importante sí el regreso del maestro Estrada al escenario a las tablas claro claro como un viejo irrespetado irrespetuoso no así es muy bien oye acá Alejandro Mesa yo creo que ya se fue a dormir pero dice que la crítica feroz del arte escénico ahí está mi documentario yo creo que ya se fue a dormir porque oye no manches nos está viendo alguien hay que hay que recordar que el programa el programa se queda ahí en el facebook y luego también lo subimos a youtube entonces se se a las cien mil a las cien mil visitas ¿no? perfecto para que tengamos nuestra plaquita de youtube de youtube exactamente como exacto como los youtuberos yo quería comentar que del montaje aparte de de mí está Samantha Arrevilleaga Carla García y Marcos Acosta somos quienes participamos en este montaje de la de la improvisación de Santa Tere que nos dirige el maestro Villalpando Villalpando muy bien pues entonces yo nomás te quiero comentar que que yo nomás te quiero comentar que bueno que a lo mejor te encuentro es un monólogo que el elenco es Erandy Rojas Ortiz estoy yo en la dirección en la iluminación y en la escenografía bueno pues es que había que ahorrar no entonces que estamos presentando en el Cali Catrinas Foro Café es un espacio pequeño es un aforo reducido para 30 personas y que la obra tiene una duración de alrededor de de 70 minutos no muy bien y las funciones cuántas quedan las quedan cuatro son viernes dos y sábado tres viernes nueve y sábado diez a las ocho de la noche pueden comprar sus boletos a precio de preventa de domingo a jueves en voyalteatro.com y en y en los días de función pues ahí directo en taquilla con un costo un poquito más alto muy bien y en el caso de Estrada viernes dos y sábado tres nueve y diez también de septiembre sí estamos igual peleándonos el público peleándonos el público sí sí bueno pues este eso eso sucede mucho acá ya sabes sí y también está por la plataforma también de voyalteatro los boletos con un costo de doscientos general y ciento cincuenta estudiantes maestros y como dice el profe cabecitas blancas también ciento cincuenta directo ahí en taquilla muy bien qué sigue después de estas estas puestas en escena qué qué otras cosas hay esperando este Lugo y el maestro Lugo y maestro Robert Estrada pues bueno mira es que luego levantar un proyecto no es tan sencillo bueno no me estás preguntando eso este en realidad es que sí en realidad hay por ahí varias ideas hay que hemos estado platicando con el equipo con la nada con la nada teatro hay al menos hay al menos sobre la mesa cinco cinco posibilidades de las cuales creo que tres tienen como mucha o sea hay cinco proyectos planteados de ellos hay al menos tres que tienen como mucha posibilidad de realizarse pero bueno digamos pues no mañana verdad ni siquiera en diciembre pero pero ahí están es decir seguimos con la idea de retomar la continuidad de no volver a hacer esta pausa que de alguna manera fue pues ocasionada ya sabes por la pandemia bla bla porque yo siempre me negué a hacer cosas para streaming y toda esta cosa ah sí porque no eres teatro fíjate que no no porque este para no sé yo creo que a lo mejor mi visión es ya como muy a la antigüita ¿no? pero yo creo que el teatro es la cosa entre el espectador y el actor en vivo porque lo demás es televisión o cine o ni siquiera eso es una cosa muy rara ¿no? a menos que a menos que y es que esa fue una de las razones porque por ejemplo durante este tiempo yo estuve viendo cosas del National Theater o por ejemplo algunas cosas de Teatrix digo pues a menos que tengas como el súper varo para poder hacer una producción pensada para la cámara ¿no? que pues obvio no tenemos ¿no? porque digo si yo vi cosas muy interesantes de sobre todo estas dos plataformas que dices no pues 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 no es decir si no si no me va a quedar así pues mejor no lo hago ¿no? pero aún así no y aún así ajá es como cuando cuando haces cuando ves ópera ¿no? la ópera si no la ves en vivo pues la experiencia es totalmente plana ¿no? si la ves en vídeo si es que hay una digamos hay una barrera no hay digamos que bueno en el caso de la ópera si la orquesta suene excelsa pues no hay una cosa que no que por eso dije se vuelve televisión o se vuelve cine el teatro el teatro es una cosa ahí en directo es el convivio entre el espectador y el actor punto y si para mí si no está así pues no es teatro entonces y esto que te decía yo o sea si si no tenemos para hacer una producción en donde hay un chingo de cámaras una iluminación hecha para la cámara y no para el ojo del espectador que es distinta pues no no vale la pena digo y así hubo cincuenta mil trabajos que 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 o sea ves un minuto y dices no la neta no mal iluminada nos escucha este pues no 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 por esa fue mi negación pero porque estamos hablando de esto que preguntaste si preguntaba que que tú te te negaste pues hacer cosas si 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 durante la pandemia durante la pandemia por eso es que que por eso es que tuvimos la digamos la actividad de la nada teatro pero bueno ahora estamos ahí como con esta idea de si ya retomar la digamos la continuidad este pues eso digo pero ahora lo 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 que es prioritario es darle darle vida y voz a a esta obra ¿no? que se mueva que podamos estar que podamos tener la mayor presencia posible no solo acá en Guadalajara sino pues buscar como otros derroteros y otras posibilidades de que pues por ejemplo que lo abra viaje que se vea en otros sitios etcétera etcétera ¿a dónde a dónde te gustaría viajar este nuevo? la mera verdad a mí me gustaría mucho llevar esta obra a municipios y comunidades del estado antes de pensar digamos como en los grandes festivales o en las grandes ciudades creo que ahorita nuestra necesidad está siendo compartirla en o buscar posibilidades en municipios del estado y en esos municipios del estado inclusive buscar mejor preferentemente las comunidades ¿no? sí digamos que no sé si esté bien o esté mal pero digamos que el camino que estamos queriendo emprender es como la inversa y lo digo porque usualmente las compañías buscan no bueno y de aquí al festival de madrid y a la muestra nacional y vamos a hacer una gira por 20 ciudades ¿no? las más importantes del país no creo que eso no nos importa ahora no estamos negados pero no es la prioridad ¿no? claro y a a Roberto Estrada el streaming una pregunta original en cuanto a qué me gustaría hacer una película porno yo creo para hacerme famoso ok no me acordé de lo que decía el maestro Lugo de esto de la producción bastante chafas de algunas y nomás recuperando un poco eso volviendo a lo de la ópera incluso ni con grandes producciones o sea cuando nos ha tocado me ha tocado ver y supongo que ustedes también las producciones del MED del Metropolitano Opera House o sea ni así se siente ¿no? o sea ni así se siente la la misma experiencia ¿no? teatral escénica musical que se tiene con con la con la ópera o con el teatro en vivo ¿no? o sea yo no creo que sea un asunto de producción o de cuestiones técnicas me parece que es un es un asunto de de vivencias de vivencias de en el sitio ¿no? lo que lo que realmente te puede producir esa esa o catarsis o esa emoción de estar frente a texto estar frente a los actores este y compartiendo esa emoción con un con un público que está junto a ti riéndose o llorando ¿no? este me parece que ya acompañ sí o sea al final de cuentas acompañando el suceso y siendo empático o no porque al fin digo a partir de esto que tú estás diciendo Roberto este creo que también así como lo he dicho es el convivio y al final de cuentas también es como el flujo de energías que sucede en cada presentación que eso es que eso lo hace lo hace único porque así así por ejemplo si hoy tienes 50 personas que vivieron la experiencia y mañana tienes a esas mismas 50 personas viendo la misma obra no sucederá igual porque las energías son distintas entonces creo que creo que eso es lo que lo que sustenta lo que cuando digo que el teatro es en vivo o no es pues no pues al final de cuentas al final de cuentas nace de un ritual y un ritual siempre será un ritual punto es como es como asistir a misa no o sea y ver a los bueno como asistir a la cantina ah no bueno maestro está pendiente carajo ya está pendiente hasta me despertó maestro porque mañana mismo ya nos estamos volviendo que bárbaro si oye pues muchas gracias este ahora vamos a cerrar oye con el maestro Estrada que nos que nos diga parte de su papel una una algún algún diálogo que tenga este viejo responsable responsable ay como no preferiría que lo hubieran enviado muchachos este porque no traigo la es que el personaje del viejo tiene una máscara de la es el otro personaje que es como un galán ridículo usa peluca una peluca obviamente al estilo afrancesado de esa época y pues el otro personaje digamos sería un actor de carne y hueso batallando por conseguir una beca son los tres actores que digo perdón los tres papeles que me que me tocan hacer entonces pues creo que sin la caracterización no funcionaría mucho pero les aseguro que se que se van a divertir ok todos los que vayan se van a divertir y posiblemente algunos se vean ahí reflejados posiblemente después en octubre a llevar esta obra una vez que terminemos con la con la pequeña este lo que tenemos de este mes que tenemos de septiembre esta pequeña temporada posiblemente en Aguascalientes estemos para octubre para seguirle dando juego a la obra durante el año eso sería en este año no o sea si yo creo que en octubre nos vamos para Aguascalientes todavía no están bien definidas las fechas pero parece que ya es un hecho que notamos en octubre pues muy bien maestro Lugo algo que quieras agregar nada este pues solo reiterar la invitación solo reiterar la invitación a que nos acompañen estas cuatro funciones restantes de esta primera temporada de a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho que estaremos en Cali Catrinas Foro Café viernes y sábados los dos primeros viernes y dos primeros sábados del mes de septiembre a las ocho de la noche y que los boletos están a la venta en voyalteatro.com muy bien pues muchísimas gracias ahora si estoy viendo bien ¿verdad? o ya me parece parece que sí maestro de cualquier manera hay como que dirigirle la dirigirle la cámara maestro ahí está pues muy bien muchas gracias este mi estimado Miguel Lugo director actor y a la orden Roberto Estrada periodista cultural y actor y y lo que se ofrezca más y lo que se ofrezca ¿no? pues les agradezco muchísimo en este espacio haber estado en este espacio y nos vemos ahí en el teatro pues yo creo que tiene rato que no voy al teatro bueno asómese al teatro maestro y ya platicaremos de la experiencia en vivo o no ¿sale? perfecto y así es bueno pues un abrazo muchas gracias cuídense gracias buenas noches buenas noches ahí están esta plática con Roberto Estrada con esta obra de la improvisación de Santa Tere una obra de Eduardo Villalpando y él hace tres tres papeles Roberto Estrada actor periodista cultural colabora también de pronto acá en la revista Los Cínicos este con crítica cinematográfica y el maestro Miguel Lugo director de A lo Mejor Te Encuentro una una obra dramática que él anuncia advierte que es una una obra que va a terminar mal como termina como terminan las grandes historias creo yo mal y de manera lenta y bueno pues estas dos obras de teatro que están en Guadalajara si andan en la ciudad de Guadalajara pues lánciense a ver estas dos obras de pues grandes maestros de la comunicación como son el maestro Lugo y el maestro Estrada pues vamos ya cerrando este cinismo en vivo agradeciéndoles pues ya que este en otro horario tal vez se interesen en ver todo lo comentado aquí que quede esta memoria esta memoria en esta internet todos queremos participar todos queremos ser parte de de esta conversación y bueno pues yo cerraría nada más con un tema que quedó pendiente a ver si podemos platicar con alguien más bien de de ambulante este si nos pueden contar cómo va cómo va esta esta edición bueno ya comenzó y seguramente ya están festejando pero sí comentar pues que es interesante que en el primer tema que estábamos planteando pues hace 17 años sucedió esta puesta en escena por parte de del gobierno de Felipe Calderón dirigido por pues su super policía Genaro García Luna que ahora está encarcelado en los Estados Unidos pues con a punto de arrancar un juicio este y hace 17 años también este ambulante iniciaba y miren cómo son las cosas este 17 años después ambulante sigue y el documental ha sido pues uno de los de los espacios importantes para ejercer la crítica al poder para contar historias que puedan cambiar de alguna manera o incidan en los espectadores y la ficción también también lo hace pero el documental en México creo que ha sido una ventana muy importante y bueno en estas nuevas plataformas como Netflix pues este pues es interesante este lo que lo que va sucediendo en ese en esos en esos en esos nuevos espacios que antes no los teníamos antes era pues el cine y bueno la piratería este algunos espacios mucho más dispersos pero con este tema de las plataformas pues bueno sigue le da perdón una le da un nuevo carisma digamos a a esto de contar historias el caso de de Bayar Tacacés una docu-serie de cinco episodios pues este pues es interesante porque creo que no no recuerdo que hubiéramos vivido un momento así y que además este pues llegara a hacer como también un motivo de discusión por lo menos en este en esta administración que mañana mañana es el cuarto informe de gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno sí este sí apuntar que pues va a ser interesante ver bueno tal vez a una mañanera más pero en la tardecita este a las cinco de la tarde el presidente va pues supuestamente a dar un informe este de lo que ha sucedido en estos meses entrando ya pues ya al pues sí a la recta final de un sexenio de un sexenio muy largo este y yo sí mencionar que bueno estoy yo también preparando otro texto respecto a Bartlett y precisamente este tema de Kiki Camarena de Bartlett que es interesante como López Obrador pide que se vea lo que ha hecho el maldito de Felipe Calderón y Sinano García Luna pero si le olvida que hay un elemento un personaje que sigue estando entre sus filas que se llama Manuel Bartlett y que la verdad es que si empiezas a rascarle te das cuenta que es la mano que me hace la cuna en esta cuarta transformación y en estos días yo publiqué ahí en la revista Los Cínicos un texto que se llama Más dinero a los militares menos al cine aprovechando el pretexto de que el 15 de agosto se celebró el día del cine mexicano un festejo que pues empezó aunque es el día 15 inició el 13 de agosto el 13 de agosto y va a terminar hasta el 31 de este mes o sea hoy hoy se termina hoy se termina ese esas esas esos días de celebración donde pues se proyectaron películas en varios cines de la república en film latino esta plataforma del incine donde uno pues paga por ver películas pero también tiene sus secciones gratuitas y en film latino también bueno se proyectaron varias películas de cine mexicano actual entre ellas pues blanco de verano una película que como yo comento en este texto de rodrigo Ruiz Patterson pues es una una un filme sobre sobre un hombre que intenta este ser el padre el padrastro de el hijo de la mujer que ama y esta película forma parte formó parte de un ciclo llamado masculinidades adolescentes pero bueno esa es una parte que bueno este estuvo de manera gratuita en film latino y a partir de ahí bueno pues yo empecé a revisar que pues bueno que si es preocupante que en esta administración haya más dinero a los militares y menos al cine porque precisamente en estos días en estos días pues en estos días de agosto varios cineastas se quejaron de que no se les había pagado parte del dinero por los fideicomisos que el presidente este pues los 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 cerró los cerró ciento ciento nueve fideicomisos y dos de ellos importantes para el cine como es el Foprocine y el Fidecine y pues varios cineastas dijeron que se les debía una buena lana incluso este hay una hay una película que está por estrenarse que de Gustavo Moeno lecciones para canalla que dicen que es muy mala yo no sé no tengo la desgracia de verla este por la fortuna no sé pero a esta a esta película pues se le debe una una lana lecciones para canallas donde este pues dirige Gustavo Moeno y pues ahí pues actúa el famoso cochiloco cosío este este gran actor pero que al parecer no es muy buena sin embargo se le debe una buena lana y bueno ya platicaremos en la siguiente emisión este rollo porque mañana precisamente Jorge Ayala Blanco este presenta otro de sus libros La Cerencia del Cine Mexicano y en alguna entrevista en la jornada a un estatista que le hizo Sergio Raúl López él decía que el cine mexicano pues este está bastante bien incluso sin los sin los videocomisos y hubo algunos algunas respuestas en redes sociales como la de Javier Otoca que decía que pues no que en realidad si son importantes los videocomisos y yo si creo que son importantes en algún sentido o sea lo que creo que hay que revisar es el tema de la corrupción pero siempre los apoyos para poder realizar películas es bueno y lo que estamos viendo yo creo que lo que menciona Jorge Yala Blanco respecto a que el cine mexicano goza de buena salud pues yo sí creo que tiene que ver con esta pues con este con estos apoyos que ha tenido el cine este durante bastantes años este y que ahora bueno pues entre más películas haya por supuesto que va van a a surgir dos que tres obras maestras entonces creo que en ese sentido si hay que apostarle más al cine que a los militares lo que llama la atención es que bueno mientras se cierran 19 fideicomisos dos de ellos muy importantes para el cine como ya comenté es que en recientes días el gobierno mexicano cree tres fideicomisos destinados a la Secretaría de Marina a la Secretaría de la Defensa Nacional perdón y la Marina y para el SAT entonces ¿en qué quedamos? entonces le quitas dinero al cine le quitas dinero bueno al cine y se lo das a los militares y si no es a los militares se los das un crédito de 150 millones a Epic Unibar para que haga un documental sobre cómo se construyó un aeropuerto militar un aeropuerto hecho por militares donde vemos al presidente este abrazado de los militares y vemos cómo le casi le rezan al monumento de este Felipe Ángeles que es como se llama este aeropuerto entonces ¿en qué quedamos? ¿no? entonces lo que llama la atención es eso y precisamente en ese sentido en estos días además de la información que también se comentó sobre estos cineastas que se les debe y que Mariano Varos reconoce que sí se les debe surge también una nota de José Ramos Pérez en La Silla Rota que se llama Cine Otro Bando Otro Bandono perdón de la 4T y ahí bueno lo que menciona Ramos Pérez es la preocupación de que las de que el programa de óperas primas del CCC con estos recortes y con con esta insistencia de este gobierno de meterle más dinero a estas grandes construcciones seccionales pues como es el Tren Maya como es Dos Bocas o este o el Aifa que lo que más interesante tal vez es el baño de los hombres donde hay pues luchadores en las paredes es que bueno se corre el peligro de que el CCC no le alcance el dinero para que los proyectos de óperas primas pues no se terminen en tiempo y en forma entonces dice Ramos Pérez en este espacio de La Silla Rota que dice que la naturaleza del CCC impide acceso a fondos públicos suficientes o con las características necesarias para producir un largometraje y por lo tanto no existe una alternativa concreta que permita cumplir los objetivos académicos en estos términos limitar o inhibir esta posibilidad de proyecto de inversión equivaldría a adoptar una política que esquive la responsabilidad cultural y educativa del Estado y de la cual el CCC hoy y desde hace 45 años cumple acababilidad ¿cuál es el problema? se pregunta Ramos que el principal obstáculo que se enfrenta el Centro de Capacidad Cinematográfica del CCC para el desarrollo la realización y conclusión de sus largometrajes del programa de óperas primas el programa donde esta película de Blanco de Verano se realizó porque es una ópera prima de un estudiante del CCC dice Ramos es no contar con recursos para la configuración de la infraestructura y servicios necesarios para invertir en la producción de las películas y por lo tanto no garantiza concluir en tiempo y forma los proyectos e incumple su meta anual de filmar todos los largometrajes Blanco de Verano por cierto como ya mencioné es uno de ellos entonces bueno de este programa de óperas primas pues claro que han surgido grandes películas ahí está yo recuerdo un documental que se llama El lugar más pequeño de Tatiana Hueso y Tatiana Hueso es una de las grandes cineastas de estos tiempos que ha viajado a Canes que ha estado en Canes y que pues bueno su ópera prima que es este documental del CCC El lugar más pequeño es una gran es una gran película las otras no me acaban de gustar demasiado pero tiene tiene su talento Tatiana bueno como que esta última como ficción me parece que logra tener una estética interesante ¿no? este pero sin duda Tatiana es una es una yo creo que su mejor papel es el de documentalista entonces bueno dice Ramos que no es que el pasado haya sido mejor al menos había apoyo a los jóvenes cineastas mexicanos pero se han convertido se ha convertido se han convertido con la autodenimidad 4T en otro sector uno más que es abandonado a su suerte ese respaldo es escuálido por lo que 45 años de historia del CCC están en riesgo así así lo pone así lo pone este periodista y bueno yo lo que digo bueno pero qué necesidad de hacer un documental que es un acto de propaganda este de 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 Ibarra mejor dedíquelo a otras películas que como como esta como esta como esta docu-serie de Gerardo Naranjo de el crimen del caso de Cacés Vallarta ¿no? más que en un elemento de propaganda este y que pues creo que al final no no sirve de nada es un dinero echado a la basura en mi opinión entonces bueno eso es lo que yo quiero hacer mención en el marco digamos de el informe de gobierno del presidente Andrés Mandel López Obrador en este cuarto informe de gobierno que bueno sí es preocupante la verdad que sí es preocupante que el presidente le esté metiendo demasiado dinero y demasiadas cosas a los militares ojalá que si el el día el día del cine mexicano en 10 años no sea un un día del cine nacional con películas debilitares ¿no? no sé a lo mejor exagero un poco ojalá ojalá me equivoque pero bueno yo sí quería hacer este comentario que pues sí es preocupante que el actual presidente tenga este este amasiato con con las fuerzas armadas y vamos a ver qué es lo que pasa en este en este septiembre que pues este parece que van a estar este pues con con muchos tambores de guerra el 15 de septiembre y el 16 y bueno pues a la gente hay que darle este un concierto de los tigres del norte como Cienma González para que se les olvide lo lo demás entonces bueno pues terminamos con esto el cinismo en vivo de este 31 de agosto del 2022 platicamos con Lourdes Hill sobre el cinema queer que empieza el 8 de septiembre en su quinta edición y se va hasta finales de septiembre luego nos fuimos con el tema de la docu serie de de Cacés Vallarta nos fuimos un poco hablando sobre la relación de los documentales y ambulante y luego esta charla que pueden revisar aquí en este cinismo con Hugo con el maestro Lugo y con con el maestro Estrada que bueno nos platicaron sobre sus puestas en escena y sobre su trabajo en el teatro lo que significa para ellos para para Miguel Lugo para Miguel Lugo y para Roberto Estrada lo que significa el teatro en su en su vida bueno pues así terminamos con este cinismo en vivo vamos a ver que sigue para la siguiente semana por ahí creo que va a ser interesante mencionar lo que ya les comentaba de la presentación del libro más reciente de Jorge Allá Blanco la creencia del cine mexicano el regreso de Allá Blanco pues este a la a la a la nueva anormalidad normal es que va a ser pues en la casa de la UNAM si no me falla la memoria bueno Allá Blanco estuvo pues pues sí este recluido con la sana distancia cuidándose muchísimo incluso pues ya decía que ya este pues para qué para qué este salir a la calle si puede ver las películas en su casa pero él en algún tiempo pues llegó a comentar que pues bueno que que había que salir de cacería ¿no? este ahora bueno me parece que que lo mejor es quedarse en casa porque dice que él tiene una buena pantalla una buena pantalla en su en su casa pero pues ahora interesante ya lo platicaremos este la siguiente semana porque para Allá pues estos años y estos libros pues van a ser dedicados a a la pandemia como como un como algo que también está marcando su propia pues su propia historia como crítico ¿no? y eso creo que va a ser interesante para los que tengan oportunidad de estar ahí pues ya nos contarán a ver a ver qué tal qué tal qué tal le fue al maestro Jorge ya la blanco yo pues sí regularmente pues sí voy a ese tipo de de presentaciones ahora bueno no no va a haber oportunidad de estar ahí pero bueno una cosa es eso y lo otro que ya lo platicamos también es que mañana se presenta Pardo la película más reciente de Alejandro González Iñárritu allá en Venecia la edición número 79 entonces pues este espero que alguien le pueda preguntar algo al respecto sobre sobre G. Iñárritu que bueno si ustedes leen a ver si la próxima semana leemos un poquito sobre las críticas que ha realizado el maestro Jorge ya la blanco a a a las películas de de González Iñárritu y en esta ecuación Vardo falsa crónica de unas cuantas verdades una película el regreso de Iñárritu a la ciudad de México una película de tres horas y que fue filmada durante la pandemia en el castillo de Chapultepec en el centro histórico y hubo algunas polémicas donde decían que trataba mal a sus trabajadores Iñárritu y bueno la experiencia también de Daniel Jiménez Cacho quien es el actor que estuvo pues recientemente en el festival internacional de Guadalajara presentando un libro que escribió Roberto Fiesco que se llama Les juro que no soy así y además tuvo una charla interesante ese libro de eso entonces bueno este entonces bueno pues mañana dos momentos interesantes además de el cuarto informe de gobierno este para poder comentarlos pues en la siguiente emisión del cinema en vivo estaría muy bueno que pudiéramos tener aquí a Jorge Ayala Blanco pero vamos a hacer el intento a ver a ver si si lo logramos y bueno cierro con una parte de la entrevista que le realiza Sergio Raúl López a el maestro Ayala Blanco sobre sobre su nuevo libro La creencia del cine mexicano otro de los libros de su abecedario dice Ayala Blanco para mí significa aferrarse a tu propia querencia al cine mexicano y también es una manera de que dichas películas te habiten estoy hablando de las películas creo que con o sin fideicomisos ahí está lo que decía los extintos fideicine y fotocine goza de muy buena salud en términos creativos de discursos los cineastas están contribuyendo a la creación de un imaginario nacional fílmico y eso es lo que me interesa mi contribución nunca es promocional sino histórica lo que existe y lo que decían realmente las películas desmontar el mecanismo y encontrar una serie de discursos que ni yo me imaginaba plantea cine en back esto lo ha planteado más de una vez el maestro Ayala Blanco dice esto que me parece que es como más interesante de algo que yo ya lo he escuchado al maestro además explica que actualmente se encuentra en la prensa es el libro correspondiente a la R con las cintas vistas en el año Gosne que fue 2021 y actualmente ya ha redactado 79 capítulos sobre las películas que ha visto en este tercer año de la pandemia el centenar que conformará el tomo correspondiente a la letra S y finalmente habrá un quinto tomo que espera sea el de la pospandemia es decir que habrá es decir que a la veintena de letras de este abecedario del cine mexicano cinco estarán relacionados con lo que ocurrió durante esta crisis me parece a mí fascinante esta idea de Ayala Blanco como este pues aprovecha la pandemia para poder apresurar además también este el escribir más libros porque bueno pues él tiene pues ya una edad avanzada y faltan te ver algunos libros pero pues avanzó bastante rápido con esto de la pandemia y bueno finalmente Ayala Blanco dice para mí la creencia del cine mexicano es muy claramente el segundo tomo de esto que yo llamo el pan el pentateuco cine pandémico esos cinco libros son rollos sagrados por eso me atrevo a emplear el término griego y rinden rinden cuenta realmente de lo que vimos y cómo nos vimos durante la crisis sanitaria que si haces la cuenta serán alrededor de 500 lo que en términos numéricos es una barbaridad y en términos de diversificación es lo más placentero de la tierra todo lo que serían las fuerzas narrativas perdón es lo más placentero de la tierra todo lo que serían las fuerzas narrativas del cine mexicano se vuelcan ahí el maestro jorge ayala blanco mañana presenta su libro primero de septiembre interesante pues para para muchas para muchas cosas iñarritu en venecia jorge ayala blanco en ciudad de méxico y andré manuel lópez obrador en palacio nacional con sus cuates y bueno en fin pues nos vamos llegamos finalmente pues a las casi tres horas pero bueno es una es una vez a la semana este prácticamente pues cinismo en vivo este que pues bueno lo hacemos con nuestro mejor nuestra mejor cara y tratando de llevarles cosas interesantes bueno pues José Antonio Montorrosa es de este lado me despido y nos vemos la siguiente en la siguiente emisión gracias y hasta la próxima